Fuentes en Juego Fuentes en Juego Fuentes en Juego Fuentes en Juego Muy buenas Fontanico, bienvenidos a un nuevo programa deportivo, bienvenidos a un nuevo programa de Fuentes en Juego un programa que como siempre tratamos de conformarlo con el mayor número de invitados posible y este no solo no va a ser menos, sino todo lo contrario, un programa cargado de protagonistas vamos a repasar lo que ha sucedido en los últimos días y semanas de la mano de multitud de protagonistas sin ir, o mejor dicho, yéndonos a lo más cercano, tenemos una noticia muy positiva para el deporte espontáneo y ha ocurrido de manera inmediata este fin de semana, concretamente el pasado sábado hoy es que nuestro equipo juvenil de fútbol sala ha ascendido a la división de honor de este deporte además tiene la posibilidad este año de conseguir un ascenso doble ya que la federación va a abrir una nueva categoría y disputará un playoff un playoff que si logran pasarlo se clasificarían para una división nacional otro logro más para un municipio de 7.000 y pocos habitantes el tener un equipo de fútbol sala en categoría nacional aunque ya lo es el tenerlo en división de honor esto es lo que ha sucedido en el último fin de semana pero es que dentro de muy poco va a tener lugar en el mundo del atletismo una carrera la carrera de duatlón para ello va a estar aquí también presidente de la fecha para hablarles de atletismo y repasar también lo que ha sido la carrera por la cultura esa cita que teníamos pendiente que la vamos a poder concretar ahora en el mundo del volei van a estar también con nosotros aquí porque faltan todavía integrantes del mundo del volei en relación al equipo categoría infantil que ha logrado esa muy buena clasificación en el campeonato andaluz y faltaban algunos jugadores que van a pasar hoy por aquí en fin mucho deporte que le vamos a ir contando de las manos de protagonistas también le vamos a hablar como no de baloncesto que van a estar aquí también para contarles pues cómo ha sido la jornada y las novedades que tengamos y el primero de los invitados que va a pasar por aquí y en este caso se estrena esta modalidad deportiva en este programa es tenis teníamos ganas de poder contar con el mundo de la raqueta lo estábamos intentando con el pádel en esta ocasión vamos a ampliar un poquito más y conseguimos que esté aquí el mundo de la raqueta representado para contarles un poquito sobre todo cómo está el mundo del deporte, del tenis, próximos torneos y además viene acompañado Pepe de una persona que os va a llamar la atención ahora os explicaré por qué y vamos a tratar un poquito un torneo que va a haber ahora en Ecija en fin, muchas sorpresas, muchas novedades que tenemos en este programa nos marchamos un segundito y a la vuelta os cuento el primero, los primeros de los invitados y arrancaríamos ya un nuevo programa arrancaremos ya un nuevo programa de Fuentes en Juego 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 Tras la cabecera comenzamos ya nos vamos a meter de lleno en este programa en un nuevo programa de Fuentes en Juego y vamos a comenzar hablándoles de tenis anteriormente en Fuentes de Andalucía sí había un club en el que digamos que aunaba todo el mundo de la raqueta de Fuentes de Andalucía por diversos motivos sobre todo por el auge del pádel se separaron, uno de ellos sí está federado que es una de las visitas que estamos esperando y tenemos ahí pendiente con el mundo del pádel que pase por aquí y por un lado está el mundo del pádel y por otro lado digamos está el mundo del tenis por así definirlo en este sentido hay un responsable en Fuentes de Andalucía una persona que está pendiente de los torneos que se celebran organizan también torneos en verano y digamos que es la cabeza visible del tenis en Fuentes de Andalucía en estos momentos él es Pepe Barrera y viene acompañado de Sebastián Hidalgo nos van a contar bueno pues próximos torneos que va a haber bueno en este caso en Éfijas también los que vaya a haber en Fuentes de Andalucía vamos a comentar un poquito cómo lleva esa organización de verano y viene acompañado por un fontaniego un fontaniego que vive en estos momentos o que lleva viviendo ya mucho tiempo en Barcelona pero que pasa muchas temporadas en Fuentes de Andalucía y que va a disputar un torneo el torneo de Éfijas aunque va a ser categoría más 45 él es categoría más 65 y sin embargo va a disputar este torneo y me gustaría que lo conocieran porque nos va a contar seguro una historia muy interesante la que va a estar aquí en Fuentes de Andalucía así que que pase Sebastián Hidalgo acompañado por Pepe Barrera muy buenas tardes hola ¿qué tal? ¿cómo estamos? ahí se nos cae el material ¿qué tal? bueno pues antes de nada muy buenas tardes y bienvenido a un nuevo programa muy bien muchas gracias ¿tenía ganas de que estuviera el mundo del tenis también aquí? claro que sí muchas gracias por la invitación y nada y perdona por la tardanza en venir para nada y muy buenas también ¿qué tal? bien 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 bueno una de tus temporadas que pasa en Fuentes de Andalucía te damos las gracias que hayas aprovechado para visitarnos y estar aquí con nosotros bueno más bien el amigo Pepe el protagonista y el que nos lía bueno pues hemos intentado de hecho Pepe ahora me lo puedo decir hemos mantenido conversaciones desde que arrancamos el programa esta idea esta nueva idea además este año el cambio de formato hemos estado hablando para que estuvieras aquí pero por una cosa u otra un motivo bueno pues al final hemos visto que este era el momento sobre todo también aprovechando la presencia de Sebastián ¿verdad? pues sí pues más o menos viendo el formato del programa como lo vienes haciendo pues claro lo que hemos hablado en privado yo te decía que no estamos constituidos como club entonces era complicado a lo mejor de venir y hablar en relación a eso a la estructura del club o diferentes equipos y demás entonces como tú sabes como te dije cuando tengamos algún torneo pendiente y demás pues tanto ya sea organizándolo o que vayamos a disputar cualquier torneo pues yo me acerco y demás entonces también ha venido bien que Sebastián está ahora por aquí y me parece una persona muy interesante de que los telespectadores lo conozcan porque tiene mucho mérito lo que hace con 65 años se recorre España de torneo en torneo jugando al tenis divirtiéndose por supuesto y nada creo que era el momento para venir bueno además como nos comentas y es que la actualidad en este sentido es un torneo que tenemos ahora en Exis a la vuelta de la esquina este fin de semana comienza un torneo de diferentes categorías desde absoluto veterano más 35 y veterano más 45 la participación por parte de Fuentes somos dos jugadores que vamos a la categoría absoluto y dos jugadores Sebastián y Ernesto que van a la categoría más 45 que no es la suya se van a enfrentar jugadores muchísimos más jóvenes que ellos pero es que la comarca es que no hay mucha gente con su edad o prácticamente ninguno que juegue entonces no tienen más remedio que jugar en esa categoría con gente más joven pero vamos que yo estoy seguro que van a hacer un gran papel lo habíamos hablado antes a micro cerrado como vino comenta Pepe oye pues no hay tantos jugadores como para abrir una categoría un cuadro en el torneo y encuadrar o para la redundancia encasillar o clasificar o ahí bueno como ves o como te ves para jugar un torneo en este caso mayores de 45 siendo realmente tu categoría mayor de 65 si bueno yo por lo que veo jugo a la compañía Pepe a los torneos en esas edades pues bueno hay un nivel más o menos parecido el mío hasta que ahí puedes competir más o menos con ello en que la hace diferente y si no pues participa por lo menos y ya está ¿dónde crees que puede estar más la diferencia? oye porque supongo quitando el saque ahí no hay tanta a lo mejor por lo menos cuando tú sirvas quizás cuando recibas si te será más complicado pero cuando tú sirvas ahí sí que se puede igualar ¿no? un poco sí yo creo que no hay mucha diferencia no hay diferencia porque la única diferencia puede ver en las piernas exacto ahí es donde sí me vengo y yo de pierna tampoco me quejo ¿me entiendes? porque para la edad es su fuerte Miguel las piernas en ese sentido no creo que haya de esa o sea que no tienes miedo no 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 los que tienen miedo son los que juegan contra él de su categoría porque es su fuerte como te digo no es un jugador muy técnico pero tiene un físico envidiable y tiene una forma física espectacular entonces al final se lleva los partidos exactamente o sea que cuando juegas cuando compites con los de tu categoría ahí sí que se notará muchísimo muchísimo de hecho de hecho no hay muchos preparados a la edad con la edad y ahí sí que notas tú que estás más preparado ¿entiendes? una lesión inclusive que te habías dejado fuera del mundo del deporte en este caso de la raquera durante bastante años un problema gordo fueron 10 años sin poder dudar pero bueno a base de lucha y una cosa por la otra una cosa lleva a la otra tú te ves mejor y sigue y sigue y no paras que el deporte te ha ayudado a superar precisamente eso eso es seguro si no no lo hubiera superado entonces yo hoy estaría listo estaría listo totalmente de hecho no puedo dejarlo o sea y le tienes mucho que agradecer en ese sentido a mí los médicos me dicen que no que no pares que no juegue no no que no lo toques que no lo toques pero yo digo yo me he visto donde me he visto y me veo ahora ah que realmente lo que te aconsejan es que no que no juegue claro que no juegue porque bueno que no juegue a lo mejor a ese nivel a ese nivel porque no tiene esta ilusión si pierdes la ilusión estás muerto ahí está ahí está la clave te ves con ilusión y qué pasa que yo antes de jugar por ejemplo una hora de gimnasio no me lo quites y otra después no hay que hombre aquí no porque no lo hay pero allí en mi club me entiendes entonces qué pasa que como lo haces pues te superas claro si no esas dos horas digamos antes y después en el gimnasio por el mero hecho de este gimnasio no lo haría no lo haría porque no tiene voluntad porque lo ve uno no por mí sino por los compañeros por ejemplo yo en el gimnasio me paso ahora que estoy solo me entiendes no hay Dios que se meta me entiendes entonces tú ¿por qué lo haces? lo haces porque te hace falta y te ves entonces pues adelante y oye que dure lo que dure si está mientras tanto las cosas del directo mientras que atiende Pepe a mí me sorprende mucho de lo que está contando supongo que nuestros telespectadores también tú que has jugado con él qué opinas como bueno jugar en el sentido sí bueno jugar mientras que estáis entrenando ¿qué opinas? sí bueno claro que sí yo juego con él y verás no llega a disputar un partido como si fuese un jugador de mi categoría un jugador más hobby pero la verdad es que un mérito vamos yo en mi espejo donde mirarme yo algún día quiero ser como Sebastián es un vamos un honor jugar con una persona con 65 años ver cómo se mueve en la pista ver la ilusión que tiene por mejorar cada día vamos es un como te digo un lujo tenerlo enfrente y echar una bola con él ahora ya que has podido atender volvemos otra vez habías tenido o sea ahora comienzas en el mundo del tenis de manera tardía habíamos hablado antes incluso con 40 años con una cuéntanos un poquito esa historia cómo es que te enganchas a esa edad y cómo es que tanto tiempo atrás no bueno yo me enganché en la mili la mili estábamos en Madrid y entre los 12 marineros que habíamos nos preparamos una pista en una calle de la misma fábrica estábamos en una fábrica de estos de los barcos y montamos una red nos compramos cuatro raquetas para todo y allí empezamos y después ya pues ya nos lo dejé hasta Barcelona estuve trabajando me puse muy gordo entonces algo hay que hacer algo hay que hacer y claro como tenía el cepo nos enganchamos unos cuantos compañeros el tenis los demás fueron todos y yo me apunté a un club y hasta hoy no 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 seguiste has tenido esos 10 años ahí sí pero aún así estando en el club o sea o sea que nunca no ha llegado a competir no ni en ese sentido prácticamente ni a jugar pero pero bueno mantenía mantenía el contacto por lo menos y cuando has podido romper pues roto y entonces y a raíz de los ya de los 61 cuando ya empezaron competición y entonces ya ya entra en un aborígenes que ya no no lo dejan y entras en competición yo lo sé porque lo hemos hablado antes pero nuestros espectadores no lo sabrá y lo estás haciendo ahora mismo a nivel internacional dentro de tu categoría nada más y nada menos sí sí ahora día 16 me voy de aquí ya me voy a la escuela de Juan Carlos Ferrer que hace un un torneo ITF grado 3 y bueno lo juego es una semana y ya me voy para Barcelona pero bueno en Barcelona el 28 está el campeonato de España que se juega que se juega en Canfran o Canfran allá en Gerona te lo voy perdón un momento Sebastián te lo voy a decir yo porque él por ser honesto no te lo dirá pero él ha quedado dos veces creo que son no se va campeón de Cataluña en su categoría más 60 en 65 en 60 dos veces y una en 65 y bueno y esos campeón de España de doble también o sea que podemos decir que tenemos un fontaniego en Cataluña que ha sido dos veces campeón bueno y Cataluña y una en 61 y bueno y Cataluña por desgracia para Andalucía Cataluña no es Andalucía de Cataluña es la cuna del tenis en España digamos allí es donde están las mejores escuelas donde hay más gente practicando en fin o sea ser en ese sentido campeón de Cataluña casi que sería decidido o que se podría decir casi campeón de España de campeón de España es bueno hombre no llega porque hay varios jugadores fuera son muy bueno pero bueno pero bueno lo que quiero hacer es que al nivel al que juega y seguramente pues nos había comentado además que en el ranking en el que él está entre los 200 jugadores hasta el 100 después ya dejé de jugar porque el año pasado jugando aquí con Ernesto me rompí los gemelos y tuve cuatro meses entonces claro como eso cuando no juega los que no vas perdiendo los puntos entonces ya ha bajado ahora sí ahora seguramente estaba ya el 200 300 esta semana porque he llegado a la final de un torneo allí un grado 3 también de Barcelona en David Joy en la diagonal he llegado a la final entonces ya pues ya por el 200 o así del mundo del mundo después y ahora espero ahora con este torneo porque me falta uno todavía porque son cuatro por la ITF apuntúa para el año cuatro que son los que te valen y te vas cogiendo siempre los cuatro tú jugarás mucho pero te puntúan siempre los cuatro de los más altos y eso te dura ya para todos los años ¿entiendes? y bueno ahí estamos que esos 200 del mundo después de España pues ha estado varias veces entre los 10-12 primero solamente por encima de pues jugadores que que han sido profesionales que ya contrae eso es imposible de los que no puedes con ellos son los colocantes y profesionales que ahí es donde sí se ha notado pero bueno eso es con lo que más pero que la mayoría ¿no? o no o hay la mayoría de los que estáis en ese circuito han sido jugadores profesionales o te encuentras mucho hay muy poco hay muy poco muy poco porque ya no juegan por ejemplo yo el otro día de mi club vino el este no te acuerdas el el orante de visita y estuvimos hablando y eso y claro él no compite eso no compite de hecho el que compite en mi categoría que ya este año se ha acertado a la de 70 que el año pasado me ganaban todos los finales era un tal Jairo Velasco que se llegó hasta entre los primeros del mundo ya profesional pero hay muy pocos que jueguen como esto o sea que sigan jugando ¿me entiendes? es que date cuenta Miguel que son 65 años claro incluso 65 años su categoría después hay más categorías en campeonatos de España y demás y categorías hasta 80 años no, hasta 90 hasta 90 años cuando vas al campeonato del mundo lo tienes de 90 años que yo cuando lo veo en este torneo que este ITF que es de veterano que se juega clase en Sevilla es en diciembre al que acudimos yo en mi categoría yo en su categoría y es un lujo ver a personas de 60, 65, 70 años mujeres practicando deporte a esas edades y manteniendo el peloteo como imagínate con 90 años que no se acuerdan del punto anterior fíjate donde el cuerpo le funciona estupendamente pero a la cabeza ya claro y tienen que ir recordándole como va el partido a todo alguien de fuera llevándole el sante porque si no hace este año pasado en el campeonato de España era un sevillano era de 65, 80 años y había jugado ya hay que jugar todos los días imagínate que juega un día y a lo mejor se apunta hasta doble y bueno me acuerdo que había jugado un partido y después tuvo jugado otro y estaba y ya era las finales y tenía un árbitro y le tenía que preguntar al árbitro quién había ganado el punto anterior claro como el cerebro ya no llegará sangre al cerebro y más en ese ritmo claro después de un peloteo de varios intercambios y demás y me acabaran agotados desde mi ignorancia porque yo no he visto un partido de esas edades lo tengo que reconocer llega a haber un cierto peloteo el desgaste es el mismo si con esa edad llega a haber un cierto peloteo o sea a ver ahí vamos a intentar poner también en situación entre espectadores donde está o hay mucha diferencia o ves un partido de tu categoría en este caso tiene prácticamente la misma línea y continuidad de juego o sea hace peloteo mantenéis claro evidentemente a la intensidad pero se mantiene igual exactamente a menos velocidad la velocidad por supuesto pero se mantiene un peloteo y sobre todo ellos juegan en tierra también porque por el tema de las articulaciones y demás es mejor es mejor una pista de tierra mejor que una pista rápida entonces el juego en tierra como tú sabes es más lento entonces pues por supuesto que un intercambio puede haber no sé 10-12 golpes perfectamente incluso subida a la red es decir que te queda que si no lo ves no lo ves a este torneo que jugamos en diciembre aquí en Sevilla en las instalaciones de la federación ese torneo sin contar desde el martes hasta el jueves que eran partidos normales desde el viernes hasta la final que fue el domingo fueron 13 horas en la pista jugando partidos 13 horas en pista entre doble un par de partidos en tres días en tres días en tres días pero ya sin contarte los otros días que había jugado claro está no te imaginas desde el viernes hasta el domingo 13 horas en la pista eso es increíble eso es en ese torneo disputó la final con un jugador de Extremadura creo que era no sé la perdió precisamente porque aunque su fuerte ejercicio como te estoy diciendo pero claro es que es lo que te está diciendo es que es que es que llevaba muchas horas en pista y esfuerzo acumulado me supongo que el otro también pero bueno pero el otro era un poco más técnico en fin que claro que él está muy bien físicamente pero claro siempre hasta un límite eran palabras mayores tantas horas en pista y tantos los partidos tan disputados de cuarto de semifinal en fin respetáis o tenéis alguna especie de código a la hora de disputar un partido sobre esto me refiero por ejemplo hay una técnica o un golpeo lo que es la dejada en el tenis a vosotros supongo que os costará en ese sentido llegar hasta la misma red sacar una pelota prácticamente desde el suelo levantarla y continúo hay una especie de código a la hora de oye estamos manteniendo un peloteo largo pues mantenemos un peloteo largo hasta que uno de los dos falle o si tenéis que cortarle el peloteo se lo cortáis ahí el código es igual que un partido hace el daño más posible al contrario si lo tienes con la dejada lo tienes con la dejada y está cojeando pues y si sabes que él es más lento y le tienes que o sea que no ahí no respetáis el respeto del deporte en su máxima expresión y tenis en el mismo nivel que te puedes encontrar máxima intensidad cada uno en su categoría y con su posibilidad de limitaciones pero al máximo de hecho hay un jugador que él no sé yo si a jugar en esto si a jugar en varios torneos de circuito y varios torneos no me ha tocado con él porque tiene una categoría menos en 60 este jugador de los mejores vamos varias veces campeón provincial y me imagino que también a nivel regional también habrá eso buenas actuaciones y tiene una discapacidad tiene una discapacidad es un poco cogito el hombre entonces claro tú cuando un poco no mucho o mucho bueno entonces tú cuando estás jugando con él pues como que que la cosa te da exactamente un poco por respeto y de mano pero bueno al final te das cuenta de que él no lo va a tener contigo exactamente y que no lo nota tampoco esa discapacidad en la pista no la nota y entonces al final pues tuve un partido de estos actos como tú estás diciendo con estrategia y con dejada y globo y saque con mala intención en fin máxima competitividad cada uno llega e incluso hay uno en esto que van los torneos que los trompezo por ahí entonces los torneos con una pata de ortopédica ajá y juega y juega juega doble y a single o sea que a mí me gusta muchas veces que los programas que hacemos sean lo más didáctico posible intentamos oye pues dentro de las conversaciones y charlas intentar que los tres espectadores sobre todo los más jóvenes y en general todos los que les guste el deporte se quede con algo cuando hemos tenido jóvenes ha habido una serie de valores pero es que en este caso hay muchos que la verdad que perdón importante el hecho de con la edad la superación el hecho de oye pues no rendirse no bajar los brazos porque todo inclusive en contra de las prescripciones médicas el cómo le ayudaba a superar el deporte el problema físico la verdad es que hay mucho ahí para que nuestros espectadores en la pista ya te digo igual que cualquier otra categoría de jugadores de jugadores más jóvenes después por supuesto fuera de la pista es un buen ambiente se viajan con en sus edades sobre todo porque ellos son gente ya que están prejubiladas están jubiladas en fin que aprovechan para viajar con la familia y a la vez que juega tenía hace turismo conoce gente en fin que fuera de la pista está todo sin problema es un muy bonito pero dentro de la pista ahí no se entiende no hay amigo además que es bonito el pique ya que existe entre ellos igual que cualquier otro otro deporte o cualquier otra disciplina deportiva cuando arrancáis la temporada como es en enero ya tenéis más o menos los torneos preestablecidos igual que o van surgiendo según durante el año por ejemplo juegas el de aquí de Sevilla que es diciembre y ya hasta hasta marzo o así normalmente no lo hay para tener los dos tres fijos cuatro porque hay uno en portugal allá en el mes de febrero digo de los que más o menos puede ir pero no ahí entonces tiene ahí un poco de tiempo yo el año pasado jugaba a lo mejor hasta dos torneos al mes eso ya es demasiado a raíz que me rompí los anhelos porque se cargan y eso pues entonces yo este año no más que un uno al mes a excepción de este mes porque es el campeonato de España ya me pilla de camino juego este además que tenía ilusión de ir a ver la escuela de Juan Carlos Ferrero que es una escuela tipo de la que ha formado Nadal si tienes chavales allí una escuela internacional digamos y bueno entonces entre que juega ve a los compañeros ve a los chavales ve a el ambiente de ser pues es un ambiente bonito y por eso este me voy a hacer dos si el cuerpo me lo permite si lo permite claro está bueno y entonces esos son digamos las fases la temporada competitiva pero después cómo te prepara aparte de esa al gimnasio suele ir casi todos los días o una o dos veces cómo te organizas cómo te prepara muchos gimnasios y jugar poco yo en mi club de hecho se quejan porque no juego con ellos pero claro yo es que no puedo jugar el cuerpo no me da para más entonces claro mucho gimnasio y un par de partidos a la semana como mucho ¿me entiendes? sí pero ya o sea que juega un par de partidos a la semana seguro seguro eso y gimnasio gimnasio y aparte y jugar un par de partidos y de alimentación bueno eso sí ahí sí hay que cuidarse ahí ya es el máximo ahí ya tiene que ser distrito porque tiene el estrito ahí no hay una casa eso sí tengo la suerte de que bueno me gusta además me gusta la cocina un poco y me gusta preparármelo y bueno en ese sentido al máximo más que en el tenis o va una cosa con la otra es otro de su fuerte otro de su fuerte porque después se ve en el físico cuando yo cuando he ido con él a este tipo de torneo se ve a lo mejor persona que claro que no se cuida lo que se cuida él y entonces pues está un poquito más gruesa y demás pero es es otro de su fuerte el saber cuidarse y el saber prepararse el tema de la alimentación una anécdota esto de la alimentación sí en mi libro a mí me cayó un libro que es la alimentación con la sangre no es decir con que el nombre pero es que tú tienes que tener una alimentación con el tipo de sangre que tienes la positiva la negativa y cayó en mis manos y claro lo leí y bueno y lo leí y a raíz de aquel de aquel de esos pues lo llevé más o menos más o menos a cabo pero bueno había unas cosas por ejemplo que el trigo no lo no lo las harinas no la incluían dentro de la leche en fin varias cosas por el tipo de sangre que yo tengo en la O que según dices es la primera hace 45 mil años después se recargaron las otras y tal ya bueno porque yo mis manos lo leí y lo llevaba un poco a cabo pero lo curioso es que un día voy en el autobús y voy charlando con un compañero yo era conductor de autobús y voy charlando con mi compañero y viene un hombre con unos 80 años y viene corriendo y pegó un brinco y se montó y el conductor le llamó la atención y le dijo le dice oiga oiga pero usted cómo va con eso cómo pega a usted ese brinco con esa edad y con esa elasticidad y el hombre le contestó a Dios hombre pues ya que me lo dices te lo voy a contar dice yo soy médico dice y a los 65 años cuando me lo cayó un libro en mis manos y lo llevo a rajatabla dice y de eso estoy así y yo que estoy al lado y digo fíjate y es el libro el mismo libro pero él lo llevaba como médico lo llevaba a rajatabla ¿no? ¿lo mantienes? ¿sigues manteniendo? yo lo tengo como de caballera y le voy cogiendo no, lo voy cogiendo un poquito y cuando se me olvida ¿me entiende? le voy cogiendo porque claro uno es pago en todo ¿no? claro, cuesta como todos entonces te pierdes un poco y cuando te pierdes un poco pues lo retomas y bueno y sigues ahí en la noche bueno Pepe para estar este torneo volviendo otra vez al principio de la conversación para este torneo de Ecija aparte de vosotros dos va más personas de fuente cuéntanos un poquito aparte de nosotros dos como te he dicho él va a la categoría más 45 y yo aunque podría ir a la categoría más 35 pero bueno me apunto en absoluto porque por aquí el nivel de más 35 tampoco es bajito entonces me apunto en absoluto va también Néstor sí a su misma categoría más 65 y después va Juan Juan Conejero va también a la categoría absoluta el otro jugador que normalmente entrena con nosotros y demás José María pues por temas laborales y demás no se ha escrito pero vamos siempre vamos esos 5 o 6 jugadores somos los que nos movemos a lo largo del año por los distintos torneos y demás en las diferentes categorías después en niños en alevines infantiles también sobre 4 o 5 niños son los que algunas veces más otras veces menos son los que suelen acudir a disputar torneos por la comarca o por la provincia desde aprovechando que te tenemos aquí que el verano ya está ahí aunque parezca mentira la vuelta del aquí hemos pasado semana santa y el tiempo corre que es una velocidad que tienes pensado más o menos sé que todos los años sueles tener algún tipo de torneo tienes algo en mente continuar con lo que ya vienes haciendo años atrás o algo nuevo si en verano prácticamente lo mismo organizaremos los dos torneos dentro de la campaña deportiva de verano el de categorías inferiores y el absoluto y después a ver si le encuentro fecha al torneo del pabellón al torneo indoor que organizaba que lo he hecho algún que otro año en verano pero la verdad es que hace bastante calor dentro del pabellón y en fin a ver si le encuentro fecha y hueco y me lo llevo a otro sacarlo a lo mejor fuera o no del pabellón fuera tampoco porque es que al final los jugadores de fuera casi todos se mueven por punto digamos entonces como el torneo no sea federado es difícil y si no traer a los jugadores exactamente entonces la gente se mueve por punto o bien por dinero cosa que tampoco cuando lo he organizado tampoco he dado el dinero dinero suficiente ni suficiente ni tampoco me gusta que el incentivo sea ese venía a jugar por dinero cuando lo he hecho lo que dábamos era vale en material deportivo entonces también el jugador de un cierto nivel no le atrae mucho eso así que era el hacerlo dentro del pabellón era por eso por hacerlo en un sitio donde normalmente no se juega normalmente jugamos torneos en pistas de fuera no dentro de los pabellones así que es el tema de que vengan jugadores de cierto nivel al torneo sin ser federado y sin tampoco tener una dotación económica importante pero bueno aunque sea el de nuestro nivel por aquí y espero algún día poderlo retomar ¿cómo está el tenis en Fuentes de Andalucía en estos momentos? habíamos hablado antes de que Álvaro Alfonso una de las últimas revelaciones jóvenes que habían salido con proyección de Fuentes bueno pues ahora lo que es el mundo profesional o lo que es el mundo de la máxima competición lo tiene frenado ¿cómo está ahora mismo el mundo del tenis? ¿vienen chavales jóvenes con ganas? ¿cómo está? bueno la verdad que nosotros como club no estamos constituidos como club en un principio si estábamos dentro del club Raqueta Fuentes cuando se fundó al club Raqueta Fuentes yo fui uno de los de los fundadores junto a Germán Javi Germán que es el que está ahora en Padre el que está a cargo del Padre exactamente entonces en un principio si iban las dos disciplinas juntas metimos las dos disciplinas juntas tuvimos varios años trabajando juntos y la verdad que muy bien tanto organizando como asistiendo a los distintos torneos fuimos funcionando muy bien pero ya llegó un punto que el Padre como en casi todo sitio adquirió un boom muy importante en el que entró gente nueva en el club en la disciplina y demás y bueno y ya decidimos que ellos más bien si querían seguir una línea con la que yo no estaba muy de acuerdo y sin ningún tipo de problema y todo de buena voluntad y demás pues decidimos que ellos siguieran con Club Raquetas Fuentes lo integrara solamente el Padre y el día que que se viese apropiado pues hacer un club una asociación de y ahí estás de vuelta lo hemos hablado así que por ahí estamos porque claro es que nivel individual es difícil claro es difícil aparte de que bueno a lo mejor no va a cambiar mucho el funcionamiento del tenis en Fuentes porque al final haya club o no haya club nosotros vamos a competir con nuestra licencia individual que es decir que no hace falta que tengas un club detrás para poder competir sino que tú con tu licencia individual puedes competir y entonces claro no nos hace falta y también es verdad que que no hay mucha gente porque en un pueblo pequeño el tenis aunque a nivel nacional digamos no es un deporte minoritario pero un pueblo pequeño como no hay una cierta tradición y demás y no se te plantea en la cabeza oye te lo dejo como proposición el hecho de que alguien tú en tu caso o alguien más se saque los primeros títulos de entrenador y montar una pequeña escuela y empezar a hacer algo y empezar a crecer el mundo del deporte desde los Benjamines y hoy a lo mejor te encuentras con una sorpresa que aunque habíamos hablado antes que hay muchos jugadores de fútbol de baloncesto a lo mejor si lo empiezas desde chiquitito además con el boom que hay ahora aprovechando Nadal que nunca eso es lo que hay que aprovechar para traer el para vender entre comillas valga la expresión el tenis desde pequeño y oye pues no estaría mal una escuela de tenis en Fuentes de Andalucía no tiene por qué ser un pueblo grande a lo mejor incluso tienes te vienen gente de fuera porque la campana está ahí al lado y no lo tiene Cañada está ahí al lado y no lo tiene Osuna oye si te conviertes en una escuela a un cierto nivel con profesionales pues a lo mejor consigue aunar mucha gente de los sí pero al final más o menos lo que estás diciendo Miguel ya lo hemos comprobado digamos y no ha tenido éxito ponerlo entre comillas porque yo estuve un par de años dando clases y la verdad y la verdad que sí que tenía seis o siete niños que practicaban otras disciplinas pero bueno podían sacar a lo mejor un dita porque no le pueden meter mucho más porque eso no es que solo exclusivamente hagan tenis a ese es más complicado pero sin que lo tengan como una segunda disciplina claro claro de hecho era así a lo mejor jugaban a voleibol o a fútbol o a cualquier otra disciplina y había algunos que ese día pues también practicaban tenis pero que al final el primer año bien pero ya el segundo cuentas con menos con menos niños y al final es difícil porque en un pueblo tan pequeño no tienen muchos niños porque el 80% de los niños o practican los deportes mayoritarios o fútbol o voleibol en fuente o baloncesto así que es difícil de que tengas una cierta continuidad con los chavales ya te digo yo estuve un par de años por ahí y después pasados unos años también venía una persona de la Luisiana a dar clases y el primer año también tenía sus 6 o 7 niños ya este año creo que empezó pero lo tuvo que dejar porque es que al final no tenía niños es difícil en un pueblo pequeño es difícil hombre yo lo veo claro lo difícil es eso la poca cantidad de chavales y necesita un profesor que se dedique eso sin duda plenamente a ello o por lo menos y con conocimiento pero después las escuelas llevan el acompañamiento que tengan torneos para que los chavales se ilusionen y aquí por los alrededores no lo hay no lo hay allí está en un Barcelona y claro allí tendrá yo qué sé 100 clubes por nivel de fe y todos tienen sus torneos pero por ejemplo Sevilla buscar la fórmula por ejemplo para que estos chavales convictan apuntarlos a las series de torneos de Sevilla si hay tanto por parte de la federación como de cualquier otra persona otra institución a nivel individual organiza bastante torneos bastante circuitos lo que pasa o incluso el proyecto mancomunado que yo no sé ahora si tendrá pero hace unos años si tenía tenis y además tenis de un nivel bajito que es donde tendrían el voleibol por ejemplo no es un deporte de masas y cuando digo de masas lo comparo o digamos no de masas sino tan mediático como lo del baloncesto o como lo es por supuesto pero un fuente sí un fuente y mucha tradición de voleibol se viene haciendo un buen trabajo desde hace muchísimos años y si de paro fíjate lo que se ha conseguido lo que se está consiguiendo de hecho vamos a tener aquí más protagonistas hoy también hablando del mundo del voleibol si de paro aquí en Fuentes sí se ha conseguido eso es lo que intento o me gustaría que recogiera y esa ilusión la cogiera como decir oye mire porque no evidentemente hay que ir despacio pero quien te dice que dentro de 5, 10, 7, 8, 10 años no consigues que Fuentes de Andalucía pues tenga esa también tradición en el mundo del tenis contar una escuela empezando desde cero con mucha ilusión y los torneos lo podemos sustituir con Sevilla oye no sé lo digo como una idea para que para que demos un saltito más e intentar crear un club intentar crear una escuela porque sé lo que te gusta y sé lo que vives el mundo del tenis y creo que se podría o creo que podrías hacer un poquito más no a lo mejor como el pádel que está muy de moda pero oye porque no si el pádel está consiguiendo lo que está consiguiendo a lo mejor a ciertas distancias pero sí hacerlo en el tenis bueno la diferencia que hay entre el pádel y el tenis es que el pádel tú eres un principiante y al mes con un par de clase ya está jugando eso y el tenis tiene el problema del tiempo que se alarga mucho y aburre mucho cuando no aprendes y sigue recorriendo es difícil es cierto es cierto te tienes que pegar muchas horas en ese sentido por eso lo he empezado desde chiquitito por lo menos para que tengan ya una idea y que cuando lleguen a los 14 bueno darle vueltas ahí claro yo eso por supuesto lo tengo la ilusión es de que algún día lo que pasa un fenómeno por eso se lo digo por eso se lo digo porque los 6 me consta y se es la ilusión que le pone no de eso cuando había había algún movimiento en relación a los años estos que ya te he dicho que estuve con con los niños y demás pues salió Juan salió José María que de hecho son los dos que siguen ahora ya en categoría absoluta compitiendo un poco más atrás salió Árvaro que bueno no era no viene de cuando de los años de los dos años o tres que yo estuve dando clase pero bueno viene de de cuando yo empecé a organizar los torneos en Fuentes que claro él jugaba a fútbol creo a fútbol sala y a raíz de los torneos estos de verano los torneos de navidad de que lo organiza a los niños pues ya se aficionó al tenis y empezó a jugar y fíjate dónde llegó a jugar torneos de categoría ITF torneo futuro que es el primer escalón del tenis profesional es decir que cuando había un cierto movimiento pues han salido los que tienen que salir por porcentaje como te dije porque al final el 80% de los niños juegan a fútbol a baloncesto a volei pero bueno ese evento 10% pues han salido los números porque han ido siempre quedando 1, 2 1, 2 que al final se mantienen jugando te animo a que sigas hombre Pepe y que a ver si ese 10-15 pues subimos al 18-19 y del 20 al 21 y cuanto más claro yo también animo al ayuntamiento desde aquí animo al ayuntamiento a que bueno que a lo mejor no se enfoque en el sentido de que o lo haces tú o no se hace es decir que yo por trabajo por familia después también que dos o tres veces en semana juego es decir que si no lo puedo hacer yo por falta de tiempo pues también el ayuntamiento lo mejor que busque y proponga la escuela de tenis la escuela deportiva de tenis con por supuesto una persona que pues que tenga que buscarse de fuera y demás es decir que a mí me gustaría lo que pasa y claro me veo la tecidura de que o soy yo o no es nadie ¿me entiendes? ¿me entiendes? aquí en el mundo donde tenis por eso he dicho antes la cabeza lo de la cabeza visible porque eres tú yo lo entiendo perfectamente que automáticamente va a mi persona y me consta como bien dices que claro trabajo familia y saca para adelante el mundo del tenis es complicado entre comillas es muy complicado es muy complicado tiene mucho mérito y ojalá ojalá consigas ese entendimiento o esa ayuda más de la que ya tienes que tener una ayuda superior por parte de la delegación y oye alguien más que también que te eche un cable que consigas dentro del mundo del tenis en fuente y poquito a poco oye ojalá tengas la oportunidad y eso y crezcas más que es lo que a mí me gusta siempre bueno pues que el mundo del deporte en fuente y sé la labor que hace que es grandísima y sé que es lo que y por eso ojalá tengas y crezcas un poquito más Pepe y vamos antes de muchísima gracia también por estar aquí como no y que también sirva esto de altavoz oye porque el que quiera jugar o quiera practicar tenis como lo hace ahora mismo o quiera hacerlo contigo en ese sentido se pone en contacto contigo y tú le vas a ir vamos nosotros normalmente los viernes porque claro vamos a aprovechar ahí también para que sirva de altavoz los viernes Juan y José María Juan está afuera y José María también con tema de trabajo y demás pues no pueden otro día entonces los viernes normalmente estamos por allí en la pista en la pista ¿sobre qué hora? de 7 a partir de las 7 un par de horas o por ahí o sea que todo el que quiera practicar conocer o estar al tanto el mundo del tenis en fuente los viernes a partir de las 7 estamos por allí después y a partir de un teléfono un correo o algo que tú quieras facilitar o sea que lo quiera hacer de manera individual sí bueno acercándose por allí ya hablamos y demás y en fin que es cuestión de viviéndolo ojalá también pudiese retomar hace unos años también teníamos una liga local de tenis tenemos una liga local pero también es verdad que claro al final entre gente que había estudiando fuera gente que por trabajo empezaban a dejar el partido atrasado y demás que después eran difíciles de recuperar oye pues mira pues eso también lo consigue retomar sí hombre claro claro y al final llegamos a jugar 20 o 22 personas por ahí en categoría senior en el tenis a lo mejor puede estar ampliar un poquito a los municipios y hacer algo unificado hay un poco más y tirar a lo mejor cañada la campana la antejuela y dos o tres pueblos chiquititos de 4, 5, 7 mil juntaros entre todos y crear una especie de escuela común y unificaros entre todos el pepe de la antejuela el pepe de cañata entre los tres o cuatro unificaros y hacer una liga como idea es buenísima escuela unificado oye pues ahí sale otra idea más intentar contactar con cada uno de los responsables y unirnos los 4, 5, 6 pueblecitos chiquititos que estáis por alrededor porque Favoscheval haría una ilusión tremenda increíble y el día el día jugar a Osuna tal pues mira además podéis hacer una especie de mancomunado oye mira pues la sede pues este mes se juegan en Osuna y salen a jugar con su raqueta oye pues mira pues otra idea más sí pero que al final a lo mejor verá el que al final quiera salir a competir fuera no tiene tanto problema porque ya te digo hay bastantes torneos sobre todo por Sevilla y alrededores por aquí por la comarca a lo mejor hay menos pero Sevilla y alrededor hay bastantes torneos entonces el que quiera salir a competir fuera al nivel que sea puede salir sería más a fomentar el deporte digamos el tenis claro en fuente ¿sabes? como esta liga local que te he dicho que organizaba hace unos años es decir un nivel medio bajo llamémoslo como queramos y que al final la gente haga deporte y se divierta y que no es el objetivo de otro que quiera salir a competir pues por supuesto que tenga un poquito más de nivel y quiera salir a competir pues tiene posibilidades ¿has notado mucho cambio en fuentes de Andalucía en los trayectos en los espacios en los que te vas vienes, vas, vienes ¿cómo las has visto? ¿cómo te las has encontrado en el municipio? ¿qué has visto? ¿qué has visto? ¿qué ha avanzado? ¿qué has visto? ¿qué no tanto? ¿qué te has sorprendido? ¿qué no? hombre como todo a nivel deportivo por ejemplo pues es increíble ¿no? no tiene nada que ver cuando estábamos aquí porque claro cuando yo estaba aquí por decirte una tontería las instalaciones que hay ahora pues no estaban lógicamente aquí que no hacías nada yo me recuerdo cuando yo vivía en el campo venía a traer los quesos por la tarde ibas por río veían los chavales en las eras jugadas y se caían lagrimones y hoy pues tiene espacio y tiene infraestructura instalaciones estructuras además además gratis por ejemplo pista gratis el gimnasio municipal que no gratis pero tiene un precio simbólico que precisamente quiero yo ir a preguntar para el día que esté por aquí pasarme por allí para no ir un montón de club porque hay club prácticamente de todas las disciplinas todas las disciplinas desde al menos natación que es que no hay bueno pero en verano sí que está la escuela de natación de verano o sea que también podemos meter ahí ahora sale un duarlón también o sea que oye eso supongo que de la época en la que está pues fíjate un mundo imagínate bueno pues se nos han quedado muchas cosas pero por problemas de tiempo y más hoy con la cantidad de invitados que tenemos en el programa pero me quedo con esa cita hemos aprovechado la actualidad del torneo pero me gustaría que nos trajeras otra vez a Sebastián que viniera otra vez y conocer un poquito más la historia de cómo te marcha de cómo cómo ves Fuentes de Analucía en esos cambios y me gusta siempre hablar desde la voz de la experiencia para que nos cuentes un poquito oye pues conoce un poquito más la historia tuya pero eso lo dejamos ya para otra ocasión nos hemos metido hasta donde hemos podido hoy además habíamos hablado que tampoco querías que entráramos hoy mucho más pero bueno creo que a nuestros espectadores nos sorprendió exactamente y ya lo saben que tienen un paisano representando a su pueblo porque aunque lleva mucho tiempo en Barcelona pero él cada vez que va a competir y ya te digo lleva Fuentes de Analucía por todo España del extranjero que va algunas veces pues él es un representante más del tenis fontaniego y del deporte fontaniego y encima con éxito como hemos hablado de campeón de Cataluña y o sea que hoy pues mira pues muy importante una anécdota más un invitado más en este caso y una curiosidad más que le mostramos a nuestros espectadores de Fuentes de Huevo muchísima suerte que os deseamos en el torneo que ahora se ha visto a la vuelta de la esquina ya me contarás estaremos al tanto y le daremos a todos nuestros espectadores la información de ese torneo si estás por aquí cuando finalices a la vuelta pues a la vuelta para que vengan tenemos este de Ecija como te he dicho y quizás no lo haya comentado Miguel y al final de tenemos este de Ecija y al final de mes tenemos el Campeonato de Andalucía de Veteranos en el que acudiremos en Néstor y Yo ya que este año se celebra en Sevilla va celebrando hace los distintos años por todas las distintas provincias de Andalucía este año no puede ser quita no puede ser en Sevilla así que yo creo que no tendremos problemas para entrar por ranking porque claro ahí al final depende de los torneos que juegue va adquiriendo unos determinados puntos y en función de esos determinados puntos pues al final entras o no entras que no es me voy a inscribir tienes que tener un cierto ranking para poder entrar entonces yo creo que no tendremos problema para entrar y ese torneo es al final de este mes al final de este mes no me acuerdo si es sobre 30 de mayo o 2 o 3 de junio por ahí en fin que es otro torneo que tenemos cuando lo disfrutes si puede ser que viene por aquí si te paso resultado y demás te paso él ya no estará por aquí pero bueno te paso también tú también con Ernesto y aprovechamos también charlamos con él y conocemos también un poquito más de el tenis a ver si manteremos ese contacto y vamos enganchando a la gente con el mundo del tenis Ernesto antes de Pepe fue el impulsor del tenis el problema de él es que le cogió otra generación y entonces no había el movimiento deportivo que hay ahora por suerte entonces es difícil que en un pueblo pequeño que hubiese una persona que pudiese dedicarse a jugar a tenis de un deporte en definitiva minoritario por aquel entonces y llegar al nivel que ha llegado él sin competir que es muy difícil muy difícil pues nos gustaría que estuviera aquí vamos a aprovechar ojalá entres en ese ranking y a la vuelta que estéis aquí podamos se nos alarga un poquito más esta entrevista pero teníamos ganas de que estuviera en el mundo del tenis hemos tenido que repasar muchas cosas hemos tenido también la suerte de que lo hayas hecho con Sebastián aquí teníamos muchas cosas que preguntarle y oye pues esperemos que esto sea los espectadores saben y además Pepe lo puede corroborar que mantenemos contacto del minuto 1 y a ver si puede ser también más contacto a nivel televisivo y nos puedas traer a protagonistas y acercando un poquito más el mundo del tenis que eso también ayuda a que se practique más y se conozca más este deporte yo es lo que ya hemos hablado en privado algunas veces claro que yo no puedo venir a lo mejor toda la semana como puede venir cualquier otra disciplina fútbol baloncesto bolívar que te cuenta como la ha ido la jornada inmediatamente anterior tengo que esperar que tengamos cualquier torneo al que vayamos a acudir cualquier torneo que vaya organizada exactamente eso creo que es totalmente comprensible normal y bueno Sebastián me gustaría que oye para todos aquellos que tengan una cierta edad y tengan dudas y el médico le diga o que tengan dudas también le diga el deporte oye que los animemos y como lo hacemos le mandamos un mensaje el deporte entre comillas y yo creo que le quitamos las comillas no tiene edad yo por mí lo que le aconsejaría es que el tenis es vida y a mí me la damos por lo tanto yo mi ilusión nada más es el tenis bueno otras cosas pero quiero decir que la que me mantiene en relación es el tenis por lo tanto yo le aconsejaría a todo el mundo que lo hiciera pero claro también entiendo que es un poquito de esto de la limitación hay que hay mucha voluntad si no el tenis o sea que saliera pasear otro deporte es fundamental lo que sea un poquito que cambia de lo que sea pero es que no moverse el cuerpo que mueve en ese momento actual a nadie le queda la duda de que practicar deporte la disciplina que sea por supuesto y al nivel que sea es vida es lo que acaba de decisión en vida es muy importante pero es difícil a veces llegar a entenderlo y te explico yo y esto te lo digo como yo estuve dos años entrando al gimnasio sin percibir los beneficios quiero decir que yo iba porque bueno tenía problemas pero yo no lo percibía al cabo de los años empecé a percibirlo una vez que lo percibes ya no puedes ya no puedes dejarlo con una persona con la que yo hacía natación estuve haciéndolo durante un tiempo me lo decía me decía quizás ahora no te des cuenta o no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo pero en un futuro a medio plazo a largo plazo a la larga y digan oye mira pues que de estas articulaciones es total has retrasado la artrosis por aquí has mejorado por acá es gracias a que en su día hiciste X años de natación un poquito de atletismo movimiento como bien dice Sebastián no es inmediato no nos damos cuenta pero si no hubiera hecho lo que has hecho durante los 10 años por ejemplo pues hoy no estabas segurísimo en tu caso en mi caso seguro por ejemplo fíjate claro pero bueno estamos hablando de practicar deporte a lo mejor con esas edades pero lo que sigue inmediato por supuesto y obligatorio pero digo pero digo en las edades tempranas en los niños en los niños así que exactamente que los niños vayan adquiriendo los valores que tiene el deporte desde edades tempranas aunque tú no veas el resultado por supuesto inmediato pero eso sí que hay que inculcárselo en su estilo de vida porque además que le va a servir para el resto de su vida laboral o su vida en referente a los estudios en fin que el deporte ayuda está más que comprobar nosotros abogamos por eso por el deporte lo hemos hecho aquí a edades tempranas hoy hemos ampliado el listón contigo Sebastián lo hemos aumentado muchísimo más va a costar ya te digo que va a costar ampliar el listón a este nivel pero bueno lo hemos puesto alto y lo vamos a intentar mantener pues nada hemos tenido la suerte de contar nos quedaríamos aquí charlando muchísimo más a mí me gustaría hacerle inclusive bueno pues ya te Nadal que esta hora es de actualidad vuelto otra vez hasta ahí arriba se mete entre los 10 primeros el torneo ahí que quiere jugar ahí ahora que quiere intentar llegar a Roland en la mejor posición posible para saltarse los cruces directos puede hacer historia es que hay tantas cosas que podíamos hablar pero hay muchos invitados los que nos quedan por detrás y así nos quedamos con ganas de que vuelva Sebastián y de que vuelva Pepe así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muy bien nada gracias 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 a ti y darte también la enhorabuena por el programa porque es lo que estamos hablando al fin y al cabo parte también esto es una parte importante para fomentar el deporte y para que la gente se incentivara a la gente a práctica deporte así que nada darte la enhorabuena por el programa por el programa y aquí tenemos que darle la gracia a todos los que están como yo digo siempre detrás de la parte y por supuesto que el resto del equipo que es lo que hacemos esto verdad Sebastián por nada yo decirle que pasa un rato agradable aunque no me gusta pero bueno la verdad me lo pasa bien porque claro fíjate no quería le decía que no quería y si le digo que si le digo que llevamos ya pues casi los 40 minutos 35-40 minutos y porque estoy cortándola porque si no para que vea lo bien que se está aquí verdad y la auto que me lo he pasado muy agradable muy a gusto muy tranquilo encantado bueno para nosotros un orgullo que te vayas con esas sensaciones bueno pues nos queda todavía mucho que contarles sin ir más lejos lo inmediato es Fútbol Sala que bueno tenemos la cita con el entrenador con jugadores han conseguido el ascenso a la división de honor así que a la vuelta están aquí con nosotros y seguimos con protagonistas y seguimos hablándoles del deporte en un nuevo programa de Fuentes en Juego 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 se nos ha marchado Sebastián se nos ha marchado Pepe cambiamos de disciplina se nos va el tenis y como les hemos comentado antes de esta pequeña pausa a continuación les vamos a hablar de Fútbol Sala y en la actualidad más inmediata porque este pasado sábado han conseguido el ascenso a división de honor y además tienen la posibilidad de jugar o mejor dicho van a jugar un play-off con la posibilidad de poder ascender y subir dos categorías en este caso pero que nos cuenten mejor de ellos como les fue el partido como han sido esas sensaciones esa pequeñita fiesta como se lo pasaron como se divirtieron así que que pase el equipo de Fuentes de Fútbol Sala categoría juvenil con su entrenador Isis muy buenas ¿qué tal? enhorabuena y los acompaña Andrés Andrés monta ahí en la esquinita viene con ellos Andrés que estuvo ahí animando un ficharon es lo que habéis hecho de última hora bueno antes de nada enhorabuena se consiguió gracias ahí empezasteis el partido marcando los pocos segundos ¿no? ¿Antonio? saliste y además no os lo había comentado Antonio ¿verdad? nos bajamos a pie porque de los medios de comunicación estuvimos con vosotros grabamos el partido íntegro tal y como hablamos lo ocultamos y no lo hemos subido a internet porque ahí sí me has comentado que no lo subamos por eso a todos nuestros espectadores que están ahí con las ganas de poder verlo no, porque lo más normal es que ellos se metan a ver si hay algún vídeo correcto yo como entrenador tampoco me gustaría que se haya hablado no sé si ellos lo sabían no lo sabían por eso me lo había comentado y digo ya pues lo ponemos en local lo subiremos lo dejaremos ahí en privado por eso todavía nuestros espectadores hasta que no jueguen así que se va a quedar ahí guardando hasta que no jueguen la fase de play-off y lo tendremos ahí y estuvimos también en pie de pista hablando y celebrando y bueno con unas entrevistas que hicimos pero muy contentos que se os veía ¿no? celebrando ¿cómo ha sido esa celebración? ¿cómo ha sido? ¡Darno! 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 Bueno Hay un momento también que nos llamaron todas estas imágenes Porque, los que estuvieron allí lo vieron, los que no, pues se tienen que quedar con la gana hasta que hubo ese playok Ahora sí Hubo un momento en el que te cambias Pero al nada mejor dicho te cambias tú antonio salta pero duras muy poco el tiempo de que descanses un rato 1, 2, 3 minutos con 3, 4 minutos entraste el día de la ciudad que marcaste dos goles entra un gol y al poco otro y ya estabas Antonio que preparado que no querías perder ni un minuto de ese partido después de meter los máximos goles posible para que no se te escapan de ese pichichi ¿Pueden ir por ahí los tiros o no? así por lo menos lo interpreté yo desde arriba claro, se cambia dos o tres minutos y ya estabas ahí pendiente y además como que cada gol que metió como que te picaste un poquito más y ya se llevó a sentar y nada, que metiste el segundo que entro, que se me escapa a mí esto y al final conseguiste cuatro, no, sí, llegaste a los cuatro 6 y 4 Manuel tú 3, ¿no? 3 yo 2 Miguel 2 después Diego con lo que es uno Diego con lo que es uno y yo con lo que es acá Rubén metió 2 o 3 sí, Rubén metió 2 quizá también y ahí están los 13 goles muy aparte también de Miguel por lo menos lo que yo puedo ver es lo más destacado porque no solo a nivel convencido si no hace un fútbol, hace un agabólico, es un desensión en ese sentido si lo veo Miguel el tirador de fartas yo trabajo a 250 en todos los aspectos pero sí que Miguel lo veo más en el sentido, más post-tubor es un jugador que llega arriba de los más completos que Miguel en ese sentido y después trabaja por lo menos en lo que yo vi a ti no te trabajaron mucho no te he visto muchos acercamientos no, trabajaron poco sigues saliendo Miguel, tirador de fartas por lo menos yo de arriba parecía no, claro que lo apetece a usted yo le voy a dar líquido, ¿verdad? Miguel, tirador de fartas no, yo creo que no yo creo que no no, vamos, que no salió la mano lo viste tranquilo no, no llegaron mucho ahí no sufriste mucho no, dejaron dos o tres veces pero no fácil y si yo noto la gran diferencia en el juego de ellos y en el vuestro que la salida de balón vosotros buscabais casi siempre salir abajo ofreciendo dos jugadores cada uno a los lados y ellos siempre balones arriba balones arriba de sus 90 balones arriba el 90% le salía ahí uno y vosotros salís jugando desde atrás yo creo que ellos abusaron mucho de ese tipo de juego no sé si vosotros lo habéis hecho en otro partido ese juego tan directo no, porque lo que te has dicho ganas una es que exacto después tienes que correr otra vez detrás de la prota exacto que es que te ha dado un pivo muy alto y con un cuerpo demasiado como para tipo no es grande físicamente que pueda bajarte el partido difícil es incomplicado a última hora lo ponemos a él pero hombre, también depende mucho de los marcajes en este sentido o dejaban también salir con el balón jugado uno en cada uno bueno, un chiquitillo y lo dejamos allá arriba abajo y os podéis mover ahí no, es solo ya arriba porque si os hubierais marcado al hombre o sea, si no hubieran dejado salir un jugado o hubieran puesto dos jugadores uno a uno ¿cómo saldríais? más fácil lo moveis y liberáis rápidamente buscáis siempre el hombre libre y ya se pierden las marcas o sea, que en ese sentido bueno, Antonio te salieron desgarradas ahí se escuchó te salieron cosas oye que la verdad una después la que si te entra hubiera sido muy bonita y después se hablaba de que hiciste un buen partido la verdad es que es muy completo no sé si tú como lo viste es que defiende y todo sí, sí, sí prácticamente chulo participó después lo veo mi opinión que es parte de ese goleador no es egoísta y normalmente los goleadores tienen que ser un títulos egoísta pero no lo tiene no lo tiene llegaste muchas veces como opciones de tiro y sin embargo diste el pase y no solo marcaste un 4 seguro que algunas ahí no llegué a contarlas pero creo que algunas diste una de las que entró pero aparte otras muchas de las que entró y a Rubio también claro eso se nota mucho y bueno lo dijimos muchas veces durante la transmisión no siendo carente eso también hace que llame más la atención de ellos el 10 quizás no el 10 me parece que era el tamtán el que vimos un poquito más pero prácticamente ellos prácticamente es que no se vieron que no se vieron nada o sea ni hueco ni punazas porque yo no vi que hubiera que haberlo lo tienen en primer juego yo creo que se la fijaron esto sale esto sale os consta que viniera alguien de final a ver el partido no lo sabéis jugaban a la misma hora jugaban a la misma hora todo con los pinganillos ahí mirando la aplicación obviamente de internet bueno y al final esa celebración eso si lo vamos a publicar esas entrevistas que hicimos a pie de pista en la que la rompeis a dos por tres Antonio acabó estamos hablando de la celebración en el campo rodeado de chicas en este caso o seis campeones pero si han conseguido ese ascenso que es la gente es un guapo y el guapo estaba a todos y el IZ es por esto es el mismo entre los que hay en todos lados vamos a vamos a por todo vamos a vamos a vamos a vamos a hacerlo todo y el lunes que viene seré yo nuevo jugador del Fuente vas a tener que estar en casi todos los clubes el jugo 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 estaré un sumado y me ayudaré en lo que yo pueda en lo que tú puedas traer ¿verdad? y con Ferrer Carlos que es un reportero división de honor pero antes tenemos esa fase de playoff cuéntanos ¿qué fecha es para conocer no sabes nada y no te calculas más o menos y van a salir los enfrentamientos ¿no? ¿pueden salir o tiene que salir y saben los cuatro cinco seis siete ocho que puede ser o de dónde son alguno que es de un equipo de Cádiz el domingo que a las once estaba yo en Córdoba grabando al equipo que ha quedado primero ¿has ido? ah, bueno el domingo estaba el míster despertamos el tempranito supongo que a las siete ocho de la mañana desayunado y para Córdoba para grabar un partido posible posible porque jugaba primero y segundo y se jugaba pero a lo mejor no coincide con ese equipo y has ido tu paseo grabado ya lo tengo ya lo tienes y ya tienes ahí imágenes que te pueden servir para el año que viene planificar también cosillas nuevas y siempre es bueno de otra forma de jugar otro entrenamiento otro estilo entonces hablamos de Cádiz Córdoba Colecórdoba y el de Vuelva no sé cuál es y otro equipo más de Vuelva ¿son más vosotros? más nosotros son los cuatro equipos que voy a jugar bueno como hemos hablado en esta parte occidental y dais vuelta y el que lo consiga sube a esa división oye sería un alguna vez hablo ya no sé si hablarás de memoria alguna vez había un equipo fuente de Andalucía en una categoría nacional de fútbol sábado no porque nosotros ganamos el Campanio de Andalucía y quedamos sexto de España pero jugar una liga de provincia exacto pero jugar una liga alimentacional o sea división de honor sí ha habido alguno o tampoco lo que había conseguido usted ahora tampoco o sea ya es historia el hecho de lo que ya lo que ya está es historia ganada la liga sí ganada la liga sí pero el ascenso a la división de honor no sabía conseguir y además con el mérito de que prácticamente todos van a estar el año que viene la van a disfrutar y la van a vivir juntos que son muy importantes con todo el trabajo que ya está hecho para lo que puedas incorporar y tal porque tú tienes pensado o tienes pensado incorporar algo así un portero mínimo porque Carlos tú sí pero solo tenés un portero para la mínima lesión y estarías abierto a que viniera algún jugador de fuera no te importaría y yo creo que a vosotros tampoco siempre que mejore lo que haya y haya competitividad hombre ya que vamos a decir si el 70-80-90% es de fuente y una yo no lo veo mal y haya incorporación a su red a su red y hay un gusto el poder ojalá formen un equipo de más competitivo y que peleen en división de honor y que se lleven en la que llego el barra bueno y si en categoría nacional ya no entendí ahí ya si le tenéis más miedo ¿verdad? ya os veis preparados si que se consigue ascender uff ahí tenéis que hacer una preparación física gorda ya más dedicación claro y aumentar las horas de entrenamiento la planificación todo subir dos escalones más oye pues nada estaremos pendientes y y bueno ojalá se consiga ¿no? ojalá y nunca se sabe hasta dónde se puede llegar a lo menos a lo menos se asciende a una categoría que se puede pensar que es muy difícil competir a lo mejor sorprender pues puede ser puede ser claro porque no ustedes ibais a pelear con ella intentarlo vamos a intentar claro como si no fue toda y al desplazamiento que tenéis pensado si es lejos poner algún tipo de autobús el año pasado nos puso el ayuntamiento un autobús un autobús y este año estaréis en compensaciones y mientras tanto ¿cómo vais a prepararla? ¿y si cómo lo vas a preparar? a ver depende de quién nos toque porque el equipo de Córdoba es buenecito es fuerte pero el ritmo de entrenamiento no lo estáis no, no, ayer ya entrenado ya entrenado y alguno de Cádiz vuelva te va a tiempo a verlo difícil bueno, si no este fin de semana puede que te dé a lo largo de tiempo algo más si no ahí quedó y se jugaría tú calculas que es mayo yo creo que es este fin de semana cuando salen o no cuando los cruce ah, que tú crees que se jugaba ahora ya este fin de semana o sea que cada calle con la fiesta no la federación exacto si no eso es solo el lunes cuando se ponen globo horario no sé si ya lo han puesto hoy creo que no si no si no este fin de semana como mucho el siguiente como mucho el siguiente y da un fin de semana y la vuelta al siguiente o sea que hablamos que en mayo se sabe se va de velocidad si el equipo va a estar en división de honor que ya es historia como estamos hablando que ya es un paso importante y si no oye pues la posibilidad del ascenso a la categoría nacional y el 14 empieza la copa que también la jugáis nos ha tocado la ida en Cañada y eso como funciones y de vuelta y de vuelta y a partir de ahí vais pasando ronda a nivel sevillano eso es una copa a nivel sevillano y después a nivel si se consiguiera el ascenso la categoría nacional en ese sentido que es coge la parte oriental occidental occidental vale y la oriental es otro grupo luego ya va Madrid Murcia van todos grupos y después se juegan al final el campeonato de España oye palabra gracias pero no se ven miedo ninguno ¿por qué no? la manera si se pierden van a aprender ya está claro y ganamos lo que ha hecho exacto bueno pues no sé si tenéis que contarles algo supongo que dar la gracia a todos los que estuvieron ahí con vosotros ¿no? animando yo dije una sola vez que fuera y me se hace cuenta estoy diciendo son buenos son buenos son buenos Miguel aprovecha yo que hombre que el año pasado ya la gente no apudaba y sabía que teníamos buen equipo y pues ese año en verdad en casi todos los partidos se ha llenado el papellón pues igual que el papellón está siempre lleno que gracias por porque en verdad nos han ayudado mucho porque la afición que ahora nos ayuda y que les esperamos en el primer partido a ver si puede ganar y que vaya la gente a ver y si muchas gracias a todos muchísimas porque de verdad este año es que han sido todos los partidos no como el que ha habido pero que se ha visto mucha gente y te preguntaban ¿a qué hora va a ir? que se ha visto interés o también consigamos que hoy sea otro empujoncito yo traigo la palabra bien para todos aquellos que os vean y estén al tanto y mantendremos y vamos a mantener como siempre estamos haciendo esa comunicación para saber que nos visite o que nos visite para que nos cuente un poquito donde escriba a ver si hay suerte tengo pensado ahí una idea si es un equipo que tú conozcas o si no tampoco pasa nada me gustaría que intentaremos colocar aquí una pizarrita y un rotulador y nos dejas algunas claves algunas pinceladas esto como no lo tiene porque ve y a ver cuáles son las líneas por las que vas a enfocar el partido como es el rival depende a ver con quien nos toca te lo voy dejando ahí para que te lo prepares y hagamos una sesión de pizarrita de dos o tres minutitos un saltito más y conozcan bueno pues por dónde va los tir exacto y damos un saltito más bueno pues lo dejamos ahí enhorabuena muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros mucha suerte es lo que hace falta como hace falta para que se pase un partido súper interesante y estaremos muy atando porque quedamos el Antonio acabó en la piscina pero si no en casa seguro, seguro, seguro que estaremos con vosotros bueno pues se nos marcha el equipo de Fútbol Sala como ven vamos dando pasitos en este programa hemos hablado con la actualidad del Fútbol Sala a continuación tenemos el volei porque nos quedaba una serie de jugadores que no habían pasado por aquí de este éxito del volei infantil van a estar aquí con nosotros pero es que después tenemos atletismo para pasar la carrera por la cultura y un futuro duarlón que se va a disputar ahora le vamos a dar más información sobre ello y vamos a cerrar con balonfecto también todo ello con protagonistas así que como ven un programa lleno de protagonistas y cada vez con más contenido que tiene Fuentes en Juego muchísimas gracias hacemos una pequeña pausa y a la vuelta lo dicho les hablamos de volei bueno pues cambiamos de disciplina le vamos a hablar a continuación de voleibol y es que se nos quedó pendiente parte de los integrantes del equipo de voleibol que quedó tercero en el campeonato de Andalucía categoría infantil así que hoy están con nosotros porque tienen que conocer todos los integrantes no estuvieron simplemente por problemas de espacio como ven el trato nos daba para cubrirlos todos y entonces pues llegamos al acuerdo con Moisés que además está aquí también su entrenador para que oye pues estuvieran una parte representativa y en cuanto pudieran estuvieran la otra parte así que hoy está con nosotros esta parte del equipo que estuvo en el campeonato de Punta Umbría pasamos dentro nos vamos sentando nos vamos acoplando muy buenas bienvenidos vámonos por adentro bien buenas tardes de nuevo estuviste pero en este caso completamente distinto ¿no? un poco distinto repasamos en aquella ocasión como estaba le tomamos pulso al voleibol en Puente de Andalucía y hoy vamos a hablar de ese éxito podemos decirlo así si te está en cuenta ¿no? pues si la verdad es que no no se da todas las temporadas esta temporada está haciendo en cuanto a resultados deportivos magníficos ojalá se puedan repetir muchas veces aunque va a ser complicado ¿eh? me diste el otro día el currículum la lista lo que lleve la trayectoria que lleva ahora mismo en este último año y es coinciden no solo los éxitos colectivos sino también los éxitos individuales con la selección andaluza oye bastante difícil oye o muy importante muy reseñable lo que estáis consiguiendo bueno son cosas que en determinado momento salen a la luz lo importante para nosotros es el trabajo diario el trabajo con los 130 niños que tenemos el compromiso de ellos sus disciplinas cómo lo hacen y a partir de ahí pues saldrá lo que tenga que salir a nivel de resultados el mayor resultado es ese el trabajo diario bueno vamos a presentarnos que os conozcan todos los telespectadores venga cogemos un micrófono por ahí nos lo vamos nos lo vamos pasando y decimos nombre apellido y si queréis pues la posición en la que jueves sobre todo nombre y apellido que os conozcan todos los telespectadores eligió Romero Muñoz y soy receptor Álvaro Serrano Galán y soy delantero José Luis Luis y soy central Alejandro Bercí Hidalgo y soy central Santiago Navarro Jiménez y soy receptor Matías Nahuelita Antorrique Alme y soy central a ver le enseñamos esa medalla que la vea ahora Pedro nuestro técnico que la enfoque la veamos esa medalla de bronce con mucho orgullo con esa bandera de Andalucía que es la que permite que se sostenga oye como ha sido esa experiencia como habéis vivido ese torneo en Punta Ambría fuera de Fuentes de Andalucía como la habéis vivido como ha sido para vosotros para mí ha sido una experiencia inolvidable y espero volverlo a repetir a ver contadme alguno más por aquí que veáis oye habéis estado alguna vez fuera en el en el sentido deportivamente hablando ¿no? habéis disputado algún torneo hasta la fecha fuera de Fuentes de Andalucía de sí, ¿no? ahí contadme sí ¿habéis jugado otros? el año pasado también el campeonato de Andalucía también ¿dónde fue? en Huelva en Huelva por lo tanto ya tenéis experiencia no era la primera vez en ese pero ¿cómo ha sido esa convivencia? antes de meternos en materias más deportivas a ver habéis estado todos concentrados ¿no? los jugadores por un lado habéis ido con vuestros padres acompañados algunos sí otros no los padres por un lado ¿no? vosotros por otro y cómo ha sido el convivir porque habéis comido juntos ¿no? junto con el resto de equipos las presentaciones habéis seguro coincidido en mucho espacio con muchos jugadores ¿cómo ha sido esa convivencia? a ver alguien que me cuente algo bueno y deportivamente ¿cómo ha sido? a ver esperaba llegar a ser como es a ver el primer partido vamos a ir por hoy que no sé si conseguimos arrancaros algunas palabras primer partido llegáis ya a la pista arranca ese partido el primer fue natación almeridiano el primer partido fue un poco más fácil que los otros porque estábamos jugando contra otra persona que no eso que era nuevo ¿y los nervios los tenías? ¿tenías esos nervios? sí nosotros queríamos ganar que está claro arriba y con la ¿no? bueno como habéis notado si no os soltáis me cagó un micrófono no le dais a él haz algo haz algo haz algo haz algo usted olvidarse pero la cámara no la tenemos ahora mismo estamos aquí charlando olvidarse y contadme seguro cómo os lo hablarí cómo os lo hablarí con vuestros amigos wow muy emocionante muy emocionante nos esperaba y seguro llegar hasta esa fase ¿cómo ha sido? tenían control de comida a ver contadme ya veo el control de comida ¿quién lo ha sido? había un niño que era encargado de la comida y decía lo que teníamos que comer y teníamos que comer sano especialista ¿no? claro, claro repartían los trabajos iba a ir dividiendo para que pudierais porque es muy importante la alimentación siempre pero más todavía en un torneo lo que más les costaba eran los postres los postres estaban controlados con la fruta ahí se les iba ahí se les iba sí porque supongo yo porque en el hotel en el que estuviera concentrado la alimentación ya iba más o menos no, era un buffet libre o sea que podían comer lo que querían podían comer lo que querían lo que pasa es que Jaime era el encargado que estuvo aquí en el anterior programa Jaime era el encargado de nutrición y entonces les marcaba lo que tenían que comer y además ellos lo respetaban salvo el último día ¿cómo ha sido ese apoyo de vuestros padres? a ver, ¿lo habéis notado desde la grana? porque vuestros compañeros nos comentaron que sí ese apoyo ahí con incluso canciones y todo estuvieron todos los padres ¿de quién nos fueron? prácticamente casi todos por lo menos los niños estaban trabajando los demás todos los demás estuvierais ahí y la verdad es que nos comentaron casi una experiencia unos sí habrán estado otros no para los que han estado no olvidables la verdad es que es una manera también de que ellos se sientan sientan valorados el trabajo que vienen haciendo porque daros cuenta ellos han pasado de los 120 entrenamientos a dos horas y pico entonces le dedican mucho tiempo y dejan muchas cosas atrás claro y entonces bueno es bueno que los padres los apoyen y en este caso bueno han sido muchos los familiares que se han acercado o que se acercaron a puntombría a estar con ellos y muy afortunados por haber conseguido porque como bien dice muchas horas las que dedican mucho sacrificio y a veces que no vienen recompensadas de familia con un éxito no no puede ser por ponerle a ellos nos reunimos podéis contar la reunión que tuvimos en el doctor tuvimos una reunión en la que antes de antes de los horarios en que nos puso unos propósitos que era o ganarlo o quedarnos con las ganas de más se pusieron un sueño el sueño era ir al campeonato de España y ellos saben que no se ha no se ha cumplido y lo voy a decir aquí como primicia por muy poco porque la federación española hemos estado en contacto con la federación española porque cabía la posibilidad de que hubiésemos cogido plaza para el campeonato de España luego al final no ha podido ser bueno pues ese poquito ese poquito pues no se ha cumplido su sueño pero en realidad su sueño sí que se ha llevado a efecto porque ellos han hecho todo lo que han podido ellos querían ir al campeonato de España lo que suponía quedar campeones o subcampeones de Andalucía era el requisito para estar seguro en el campeonato de España y entonces nosotros le propusimos eso hacer el mejor papel posible o quedarnos en cuartos como lo vi en ellos entonces ellos eligieron ir al campeonato de España nosotros le dijimos bueno pues esto tiene unas necesidades esto tiene unos requisitos entonces le marcamos los requisitos ellos lo aceptaron y ese es su premio su premio es que tenían un sueño e hicieron todo lo posible por alcanzarlo o sea han quedado a muy poquito pero han aprendido también que no todo en la vida tiene la recompensa del trabajo que la suerte hay que buscarla evidentemente que ellos la han buscado pero que al final se han quedado lo cual significa que ellos ya saben que todavía tienen que dar un poco más exacto lo bueno que tienen es que a pesar del éxito conseguido lo que os comentan vuestros entrenadores oye pues que todavía esto es deporte exacto que todavía se puede es una ciencia exacta que no se puede uno correcto no se puede uno conformar en ese sentido a pesar de lo que de lo que habéis conseguido a mí lo que me llama mucho la atención y lo hemos ido hablando porque hemos mantenido ese contacto lo hace todo en el torneo que aprovecho también para por las redes sociales para todos los fondaneos que están desde aquí pues ojalá hayan podido seguir durante todo el torneo todo lo que hoy me iba pasando siempre lo iba transmitiendo y a la misma vez pues yo lo iba contando a través de las redes sociales y de la página web a todos los fondaneos me llama mucho la atención y supongo que a ti también el hecho de oye un municipio un puente de Andalucía en un campeonato La verdad que jugamos con un handicap muy grande con respecto al resto de los equipos que es la población escolar que hay en Fuentes de Andalucía la mayor parte de los equipos son de ciudades grandes con varios clubes que incluso yo creo que no saben qué equipo van a tener el año que viene porque los jugadores cambian cambian de club aquí nosotros ellos incluso pueden seleccionar nosotros somos fruto de una escuela deportiva y nosotros los jugadores que tenemos son todos los que todos los que nos llegan y todo lo que tenemos sale del fruto del trabajo de ellos de la disciplina del compromiso etcétera etcétera que eso es lo que no se ve porque vemos la medalla pero lo que no se ve es lo más lo más importante y el cómo los valores las actitudes que se les enseñan y ellos y ellos ellos aprenden entonces sí que es un un éxito deportivo porque porque lo que tú decías no tenemos esa dificultad del número de niños y del número de deportistas del número de habitantes y nos enfrentábamos como fue el caso de este campeonato de Andalucía si no recuerdo mal me corregí San Juan del Puerto puede tener 30.000 habitantes Almería capital que tenía cuatro clubes allí representando el campeonato de Andalucía y toda una ciudad Marbella Marbella Utrera y me queda otro equipo de Almería que fue Berja en este caso que tiene 40 y tantos mil habitantes ¿Son los equipos con los que habéis...? Con los equipos con los que hemos jugado con los que nos hemos enfrentado nosotros directamente o sea para que se... y luego el margen de mejora ellos el año pasado siendo infantiles de primero en su mayoría aunque aquí ahora mismo hay cinco infantiles de primero ¿Qué hay? O sea que... Sí, el equipo el equipo eran 14 jugadores de los 14 si no recuerdo mal siete eran infantiles de segundo y siete infantiles de primero mitad y mitad mitad y mitad, sí es muy difícil en un pueblo pequeño tener generaciones completas de la misma edad del mismo año en el mismo equipo ¿Porque con los que habéis jugado se daban esas circunstancias o también eran siete? No, la mayor parte la mayor parte de los equipos suelen ser de un primer año o de un segundo año completo normalmente suelen ser los que están arriba suelen ser equipos de segundo año ¿no? Y como nos comenta por lo que ha dicho Nosotros hemos jugado prácticamente todo el campeonato con siete jugadores de segundo año algunos de primer año aunque todos han jugado aunque todos han tenido su momento es cierto que para un año en estas edades mucho un año en juvenil es menos un año en serio no es nada pero un año en infantil es todo ¿no? Desde prevención bueno, casi desde bebé hasta como vieron con el infantil un año en una diferencia una diferencia bueno, de ellos lo van a notar porque en este año que le queda por delante todavía de infantil seguro que van a ver la evolución que van a tener bueno, y como bien nos comenta el hilo de por donde iba la conversación habéis conseguido eso pues que ahí es donde está verdaderamente pasa muchas veces como con el atletismo ¿no? a lo mejor tu éxito o tu crecimiento no está en lo que consigues a nivel grupal sino mejorar tu marca mejorar lo que tú has hecho ahí está tu crecimiento a lo mejor consigues tú muy buenos tiempos pero hoy coincides con tres o cuatro los corredores muy buenos y no consigues superarlo pero tú sí has mejorado en vuestro caso eso se ha dado porque como bien nos comenta sexto el año pasado sin embargo este año tercer por lo tanto habéis mejorado con la marca y la mejora se va a ver también el año que viene porque se supone que jugamos primer año cadete que en el año que fuimos campeonato de Andalucía el año pasado fuimos sexto pues si quedamos mejor de sexto supondrá que nosotros también hemos evolucionado esa sería nuestra propia nuestro propio reto sería quedar mejor del sexto puesto el año que viene en el caso de que fuésemos al campeonato de Andalucía con la categoría KDT masculina y siempre teniendo en cuenta el hándicap la dificultad que es bueno pues lo que estamos hablando el venir de un municipio bastante inferior a lo que os medís y a lo que os enfrentáis bueno continuamos avanzando a ver en ese torneo el primer partido os sacáis el segundo el segundo ¿cómo va? un equipo fuerte ¿no? de Almería ¿no? sí ¿cómo es ese partido? acordáis vamos a hacer memoria a ver tenéis que tener memoria ese partido lo que quiero que de ahí de manera especial ese partido me acuerdo ese partido al final al final ese partido que ellos van a contar vino a bien perder para no lo explico fuimos ganamos 12 seguidos y ya nos relajamos por haber ganado 12 y como nos dormimos después van y nos meten ahora ellos 3-6 y perdemos y ahora ese camino os vino bien para nos cruzaron nos vino bien porque no nos cruzamos con con Berja que fue al final el campeón quizá no nos hubiera permitido pasar exactamente nosotros en cuartos de final nos cruzamos con Utrera si hubiésemos quedado primero de grupo no hubiésemos tenido que cruzar con Berja y entonces hubiésemos más dificultades pasáis esa fase de grupos de cuarto de final y os metéis en cuartos con Utrera además un partidazo ya mucha ilusión ¿verdad? o no estáis en cuartos estáis a las puertas prácticamente de haber conseguido a lo que o de y ya en una posición muy satisfecha ya de donde estáis pero queréis más y como habéis comentado teníais marcado esos retos teníais marcado esos objetivos y enfrentáis a Utrera municipio más del doble desde el triple incluso el cuádruple y el quintuple de habitantes de lo que hay en Fuentes ¿cómo es ese partido? el cuarto con las semifinales ahí a la vuelta ¿cómo lo enfrentáis? ¿quién me cuenta? Matías venga va vámonos bueno pues lo ganamos o sea muchas veces ya le ganamos a Utrera y muchas veces perdimos ya contra Utrera era un equipo que ya más o menos sabíamos cómo jugaba y todo eso pues al final le ganamos ¿qué os decían vuestros entrenadores? a ver que podamos contar aquí tácticamente y sobre todo anímicamente ¿cómo os animaban? a ver ¿qué os decían? ¿alguien recuerda algo? ¿algo ya os tenéis que acordar? ¿alguna motivación os tenéis que meter? porque no era un partido normal ¿no? y la charla previa a los partidos existe en toda la disciplina en la vuestra también evidentemente imagina un torneo ¿qué recordáis? ¿con qué os quedáis? ¿de lo que os dijo vuestro entrenador o vuestros entrenadores antes de la disputa de ese partido? a ver ¿qué reuniones no? ¿con Juanfran? ¿me acordáis o no? ¿algo un mensaje os diría? sí el más importante siempre es que ellos disfruten claro si ellos están sueltos y con Utrera como dice Matías se había jugado a lo largo de la temporada cuatro veces se le había ganado se le había habíamos perdido con ellos 3-0-2 veces precisamente porque se habían dado circunstancias sí de faltas de jugadores me acuerdo del tema de de este de Germán sí que tuvo un desfallecimiento en mitad de un partido y eso ahí básicamente los perdieron y así sucesivamente pues pasó algo similar en el otro partido sin embargo pues los otros dos partidos los ganamos los ganamos 3-0 o sea que los precedentes eran dos a favor y dos en contra dos a favor dos a favor y dos en contra o sea que el partido iba a estar reñido así fue porque además Utrera es un equipo que defiende mucho y de muy buena técnica sí es verdad que nosotros teníamos la ventaja de la altura en red ellos eran eran más bajos en términos generales pero por eso sacaban mucha pelota de cerca del suelo también y la verdad que el partido estuvo muy disputado pero fue un 3-0 un 3-0 pero muy disputado 21 22 20 23 no recuerdo con esa actitud pero además era el choque clave porque en todo sistema esto de eliminatoria los cuartos de final te mandan del quinto al octavo pierdes un partido lo puedes ganar todo ya pero te quedas te quedas quinto es la puerta para las medallas el partido más complejo complicado que hay en todos los campeonatos de toque con quien te toques así es los cuartos de final son los peores las sencillidades tienen la parte evidentemente buena de meterte en una final la ilusión de lucha por la final pero tiene también la parte también buena de que se pierde pues también lucha por la final todavía tiene acceso al tercer puesto tiene esa recompensa bueno conseguí vencer o sea habéis ya decantado la balanza con respecto a la putrera ya son 5 de enfrentamiento 3 para vosotros 2 para ellos habéis pasado esa balanza ¿cómo lo celebráis? a ver supongo que muy unidos ¿no? muy contentos ¿algo especial? ¿hacéis? a ver ¿cómo fue ese final? nada de alegría no y ya concentrabais en las semifinales ¿no? metidos ahí ¿sabéis ya ahí contra quién jugabais o teníais que esperar a ver el otro partido? ¿no sabíais ya? ojalá que terminó un sorteo además había había empates y demás por set y por juego porque se clasificaban o sea que no era un cuadrofilo no era un cuadrofilo entonces de los posibles rivales que había nosotros nos tocó el rival más fuerte ahí no hubo esa suerte que hubo con el segundo nos tocó Berja y ya está y Berja lo que pasó pues lo que pasó que ellos no estuvieron a tope y siempre fuimos siempre fuimos a remolque entonces a ellos todo el mundo decía los propios entrenadores de Berja los demás entrenadores los seleccionadores todo el mundo decía le ha salido el partido redondo y vosotros no no habéis terminado no estábamos al 200 que te veis y ya está y se perdió se perdió apretado también pero por un 3-0 pero muy 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 apretado ¿creeis que si no hubiera sido ese equipo en subifinales nos hubierais metido en la final nunca se sabe evidentemente que el deporte lo hemos hablado o los otros dos también los veían muy fuertes tampoco hombre había había un equipo de Cádiz que era muy muy endeble había uno que sí porque llevan porque llevan muchos años con equipos en división de honor y con muchos equipos en Superliga 2 y en Primera Nacional masculino fundamentalmente también femenino pero masculino fundamentalmente y hay una avalancha de niños grandísimos y entonces hay nueve clubes diez clubes en Almería solo masculinos solo masculinos en Almería capital en Almería capital luego todos los pueblos de Almería como como Verja Aguadulce en fin Roquetas mucho mucho muchísimo entonces la verdad es que nos podía haber tocado también o el de Marbella o el de Cali el que sería campeón a la postre ha demostrado que oye que nos faltó un puntito nos falta todavía un puntito para ser campeona de Andrés y esa que son palabras muy mayores nos falta un puntito hay mucha competitividad y hay mucho siempre desde pero ya he dicho yo anteriormente que el éxito está en otra cosa un éxito brutal un éxito brutal bueno esa pequeñita decepción o gran decepción que hay en semifinales el juez se vino me he compensado con esa medalla que lleváis colgada pero supongo que os lleváis un palito porque ibais con mucha ilusión ibais a por la final habíais diseñado habíais elegido vuestro sueño que os voy a comentar pues si lo teníais ya ahí a la vuelta era el día el momento la hora y bueno es el deporte es lo que tiene un proceso de aprendizaje que a veces te da una recompensa de una manera porque tenéis una recompensa aunque no hayáis ganado o de ese partido sacáis mucha y muchas veces de las derrotas se aprende mucho más que de yo diría que casi siempre de las derrotas se aprende mucho más que de las pistolas por lo tanto bueno pero si os quedáis con esa pequeña recepción ¿cómo fue? a ver ¿cómo os quedaste? a ver a ver toda esa alegría de la sección de Pascenis ahora se nos queda ¿en qué? ¿triste? ¿cómo os lo es? ¿seguro? ¿seguro? ¿cómo os animasteis? ¿entre vosotros y cómo os animaron desde el pueblo técnico? a ver vosotros ¿cómo os animasteis a los más tristones? pues siempre hay unos más tristos otros más alegrinos que siempre tiran más de los otros unos más positivos otros más negativos ¿quién fue el más positivo? yo ¿quién es todo? por favor al final ¿os animasteis? ¿y desde el pueblo técnico? ¿nos entrenadores que os dijeron? que nos animaron mucho porque nos dijeron que también ya habíamos llegado lejos y tenéis que levantarlo porque os quedaba el partido último y ya el más importante ¿dónde habéis visto lo visto? ¿dónde estabais? en esas semifinales que se os habían escapado pero tenéis la posibilidad de ganar de ahí ¿hay una vez que ya la derrotó supo que vuestra meta o vuestro objetivo es mantenerse lo que yo he dicho anteriormente esto no es una ciencia exacta y en la vida esto ocurre que a pesar de que hagas el trabajo el trabajo bien perfecto te dedique y demás a veces no tiene la recompensa que tú esperas y esto es una enseñanza para la vida y eso es lo que se les dijo de otra manera evidentemente no era el momento de echarla de charlas profundas pero con el partido siempre hay que sacar de ahí rápidamente rápidamente al equipo decirle que estamos orgullosos de ello y lo estábamos en aquel momento que lo seguimos estando estamos orgullosos de ello de todo el trabajo hecho durante el año del trabajo hecho allí del nivel que han dado del comportamiento que han tenido que es importantísimo también porque muchas veces los campeonatos esto distraen mucho distraen mucho a los jugadores porque te vas a un hotel de cuatro estrellas muchos niños muchas niñas horarios la comida el estar lejos de casa fuera de la disciplina de mamá y de papá y todo esto esta parafernalia que hay alrededor de los campeonatos pues la verdad que ellos la han superado con crece es verdad que alguna vez hemos tenido que reñir pero sobre todo a la hora de la muy éramos muy escrupulosos sobre todo con la hora de descanso luego ellos yo creo que lo aprenden y se dan cuenta de lo importante de lo importante de ese tipo de ese tipo de detalles porque los partidos se van acumulando yo ya te digo yo he jugado seis partidos y viene porque han tenido la suerte de que en su grupo solamente éramos tres hemos sido cuatro que han sido siete partidos en apenas jueves, viernes, sábado y domingo el jueves jugaron uno el viernes otro el viernes el viernes dos el sábado otros dos y el domingo el tercero y cuarto claro a veces tú juegas por la mañana a última hora y juegas a primera hora por la tarde y tienes que comer y descansar y eso te iba a preguntar ¿la recuperación cómo la habéis planificado? nosotros no sabíamos nosotros sabíamos sabíamos horario de grupo pero como no sabes en qué puesto vas a quedar en el grupo no sabes cuándo juegas entonces cómo lo hacéis nosotros en el momento en el que sabemos los horarios de grupo nosotros ya planificamos ellos tenían planificado recuerdo bien que ellos tenían los dos días primeros tenían perfectamente clasificados y minutados tenían una hoja en la que sabían exactamente lo que tenían que hacer en cada momento entonces ahí tenían el tiempo de juego el tiempo de desplazamiento a los pabellones el tiempo de comida el tiempo de ducha el tiempo de asueto vamos a decir y el tiempo de descanso minutado cuando eso pasaron los dos primeros días que era lo que nosotros controlábamos cuando ya teníamos los horarios del siguiente día porque ya sabíamos en el puesto que habíamos quedado y con quien no había tocado le hacíamos de nuevo el plan y así sucesivamente todos los días se le iba a ir marcando eso tampoco estaban ellos acostumbrados no, no, no no lo tenían así pero ellos saben que lo hemos hablado con algunos y demás que eso les ha ayudado porque yo creo que la estructura ayuda y luego también el tema de que ellos tenían sus responsables responsables de habitaciones ¿tú eras responsable de qué? ¿de que fuesen todos juntos? ¿de que siempre fuesen todos juntos? ¿de que no se despistase cada uno? ¿sí? no sé si había seis o siete responsables de distintas otro era de la puntualidad otro era de y así sucesivamente que yo creo que ayuda y sobre todo les enseña para la vida que es también importante y es el cuidado de los pequeños detalles que luego te hacen estar más arriba más abajo sin duda porque si no se pasan con las comidas o no si se pasan con las comidas o con el descanso o se pasan con la falta de descanso eso después influye en el panel es que el deporte no es solamente la parte puramente técnica táctica detrás o técnica táctica física detrás hay otro donde éramos más exigentes yo iba a ser un entrenador es más exigente porque ya tengo experiencia en esto con los descansos con las horas de sueño entonces pero uno un poco va a decir la misma que es a las habitaciones o ellos o avisaban ellos tenían su hora tenían también que entregar los móviles evidentemente porque el móvil es una una distracción que tenían su horario de móvil los que entregaban los móviles y su horario en el que nosotros se lo dábamos tenían un tiempo para usarlo me parece que eran dos tiempos al cabo del día algunas veces incluso se los pasaba y ellos ya se acostumbran a no ir ni pedían en el móvil aprovechaba para comunicar a los padres para jugar a los juegos a los juegos y demás y bueno en principio se les daba una hora se les decía a los encargados que se responsabilizan cuando había león pues toque a la puerta si era necesario pues abríamos dejamos la puerta abierta hasta que se estuviera para la gente hay que entender que son dos campeonatos que son pequeños hay que trabajar con ellos en eso ya está pero la verdad que muy bien como habéis llevado ese cráneo como habéis llevado esa estructura los móviles y la habitación como así eso de estas sin móviles porque ya está y eso también es curioso para los malos o sea ya están acostumbrados a vivir con móviles o sea para los malos en el sentido oye en su caso no porque en su caso lo complementan con deporte pero es curioso como las generaciones van cambiando y lo que para nosotros es totalmente impensable que con esta edad haya ese componente ya de apego y de necesidad yo creo que no sé si ellos lo han calculado alguna vez me necesito alguna vez lo tienen que calcular cuántas horas estáis con el dedo en el móvil al cabo del día ¿eh? ¿cuántas horas? ¿cuántas horas? una desde que llegáis a casa después del instituto y ya hasta móvil y móvil metemos consolas consolas metemos tablet y también metemos ordenador dos o tres ¿cuántas? ahí hay risas porque prácticamente la tarde ¿no? salta de una a otra de otra a una dos o tres horas dos o tres horas al día no, más más Álvaro, ¿cuántos? tres horas tres horas o cuatro ¿y tú? cuatro y lo usáis sobre todo para jugar o algunos aprovecháis para mirar no sé cosas en internet aprender no la mayoría para jugar yo lo uso más que nada para ver series y pelis muchas veces en tu caso series y pelis siempre eso por lo menos el día de mañana sí te puede ayudar te puede dar un conocimiento del mundo audiovisual pero en otros tanto entretenimiento y tanta la fe el día de mañana yo creo que en la escuela se va a tener que marcar yo creo que una especie de no sé de educación y los padres tendrán que ir a echar no sé porque creo que están viendo problemas hasta de articulaciones es curioso porque de las pulsaciones con los teítos están viendo problemas de vista que cada vez se están empezando a ver más gafas yo creo que el gran problema está en que hay un acceso a cualquier contenido y al día y una de las cosas que tiene que hacer en todo caso la educación digo la educación y no digo la escuela digo la educación en general es que ellos sepan que ellos sepan distinguir qué información es relevante qué información no vale para nada y qué información es buena para ello y qué información es negativa yo creo que ahí es donde está porque es tanta que tienen que aprender a seleccionar y además lo tienen tan cercano que es prácticamente imposible eliminarla nosotros ponemos nuestro granito de arena en esos momentos y a lo largo de cuando estamos trabajando con ellos precisamente nosotros con Curro ya tenemos un convenio de colaboración ellos han hecho ya una parte de un taller de igualdad de género y el taller que les falta durante esta temporada es precisamente de redes sociales de uso del móvil también peligrosísimo la red social peligrosísimo gente que se le está haciendo muchísimo daño a través de las redes está haciendo mucho daño sin saberlo y auténtico incluso bueno pues ya están saliendo hasta nuevos tipos de acoso oye es muy peligroso un arma muy peligroso que ya iréis conociendo más pero mira pues que se os haya controlado eso pues no lo veo mal bueno y llegamos a ese partido vamos a volver otra vez a ese partido deportivo que si como bien comenta Moisés los cuartos de final es de los más complicados el tercer y cuarto puesto ahí hay hay porque estás en el o toco medalla o me quedo en el cuarto en la formación ese diploma esa información si la tenía o sea ahí sí que es el todo o el nada ni más ni menos porque en la final pues queda segundo tu medalla de plata subcampeón vale pero el tercer y cuarto puesto es o medalla tercero bronce y encima casi la posibilidad de haber ido al campeonato de España o el cuarto un diploma no hay cajón después no hay tanto reconocimiento aunque si es un éxito de todo lo que hemos hablado supongo cómo afrontar ese partido los mismos nervios que el primero los mismos que el cuarto los máximos nervios del campeonato puede ser ahí se concentrar muy nervioso cuando te portas el micrófono sí bastante y se hizo como más emocionante y los puntos muy disputado muy vivido y al final a ver contame esos últimos minutos cómo son esos últimos puntos en lo que ya veis que está cerca nunca llega pero nunca llega exacto ya está cada vez más pero me quedo otro un poco más ¿cómo es? no me acordáis pero cuesta explicarlo ¿cómo se quedó? ganamos el primero os acordáis seguro y luego con muchos nervios que tengáis no os podéis olvidar se perdió el segundo ¿no? entonces ¿qué fue el 2-0? el 2-6 después el 2-1 2-1 nervios máximo con el 2-1 viendo ahí el empate que remontaba como pasó en el segundo partido de verá verá que era con el 2-0 no, no, no aprendieron aprendieron pero nada amigo por eso muchas veces además lo que perdieron además lo que perdieron lo perdieron jugando o sea que no se perdió porque el equipo de Costa Boley es un equipo con el que habíamos jugado la final del torneo de Fuentes precisamente yo había venido aquí la semana antes y habíamos perdido un 3-2 con ellos nos conocían estaban grabados y nosotros también estábamos grabados ese es el trabajo también en este caso era el mío como está creciendo me creo que eso perdió tenía imágenes lo tenía grabado lo había estudiado y si ha estado aquí ahora yo entré una vez a un compañero entrenador y la gente se lleva hasta el cañón o sea se lleva el cañón para proyectar o sea para ver yo lo veía en el en el ordenador veía veía los equipos control siempre y antes de los partidos pues siempre me reunía con el primer entrenador con Juanfran y yo le explicaba cómo jugaba el otro equipo y cómo podíamos hacer las cosas luego él evidentemente tomaba la decisión aunque lo hablábamos tomábamos la decisión de quién jugaba cómo se ha jugado y demás pero me sorprendió porque es que hay gente que va hasta con el cañón para sentarse en la cama y ver el partido en grande en grande y ver los detalles y diría voy a tener que comprar un cañón no, 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 no claro, claro en el tema de vídeo cuando juegas en categoría en categoría providencial cuando estás jugando la liga nos conocemos todos prácticamente hemos jugado torneos previos sabemos cómo cómo juegan los equipos no hay ningún detalle de muchos equipos la verdad es que no grabamos pero sí bueno yo tengo trayectoria en campeonato de España y en todos los campeonatos de España había personas que se dedicaban a grabar y nos pasaban las partes más importantes Sí, sobre todo los de juego los tratamientos los movimientos los esquemas de juego los movimientos la verdad es que te ayuda porque sabes por lo pronto sabes a quién sacarle exacto y por ejemplo una cosa que no funcionó contra Berja que fue el saque porque no dirigimos el saque el saque hay que mandarlo a la zona más problemática por el campo contrario del campo contrario a la zona en la que dificultan mayor el ataque principal y no nos salió y sin embargo con con Costa Boley que había un jugador que era un receptor que es un Moisés que jugaba por zona 4 que era el número 13 me parece que era y le dijimos no sacarle nunca al número 3 porque es verdad un jugador de selección andaluza que ha jugado prácticamente de titular todos los partidos de la selección andaluza y era muy bueno y no recibió nada y no recibió nada no le mandaron ningún saque o sea cumplieron la estrategia prácticamente no participó es clave es clave es clave y por ese tipo de cosas bueno pues sí que te sirven los vídeos luego tienes que improvisar dentro del campo sí y sí que ha estado inmediatamente anterior a nosotros en el mundo de fútbol ellos lo consiguieron el sábado el sábado fueron campeones pero él se estaba levantando por la mañana a las 8 o las 7 a las 8 de la mañana al día siguiente sacó de sus coches a ir a Córdoba con su cámara a grabar el equipo con el que a lo mejor le toca empleo para subir a la división nacional y tener su imagen y a la mejor no le sirve o a lo mejor sí pero que no para lo menos tu trabajo lo tienes que hacer hay elementos que se van a mandar seguro y a más de la atención hasta donde se está profesionalizando el mundo del deporte y me alegra mucho que haya ese bueno pues cada vez quieres más y el aprendizaje de irse a Córdoba desplazarse un domingo o la mañana temprano para ver grabar un partido y volverte solamente por el hecho de mejorar en tu disciplina y en poder mejorar tu equipo y en crecer que no es a un nivel profesional que se gane dinero simplemente se trata de no ir con desventajas exacto porque tú vas contra un equipo del que no conoce nada y el primer set te tienes que pasar en vez de viendo tu equipo viendo al otro totalmente porque tienes que ver como juegues y de qué manera puedes que tus dificultades tú las puedas aprovechar y que tus mejores armas las puedas utilizar con ellos eso es así bueno y al final conseguimos esta medalla de plata que antes hemos enseñado a cámara de bronce perdón ojalá fuera de plata estaríamos hablando de campeonato de España y contentos supongo como esa fiesta con los padres con técnicos todos muy contentos cuando llegan al final muchas fotos habéis visto en todas las redes habéis visto todo el mundo ¿no? ¿llegaste y notaste que ya os habían visto o no? que sabían cosas o no sabían cosas ¿que os preguntaron cosas? cuando llegaste yo no pues compañeros los amigos los familiares en el instituto nos preguntaron por cien cosas sabían lo que había pasado ¿no? lo que habéis hecho muy contento y una experiencia muy buena ¿verdad? sí bueno pues nada continuar el año que viene ¿no? a ver a ver que hay pensado si continuar hombre claro todo depende de ellos nuestra intención es continuar ellos son bastante fieles con esto es muy difícil que ya tenían el veneno esto es un deporte que envenena y bueno ellos los siete compañeros más un compañero más pasan a cadete los de segundo año que tendrán que reforzarse con algunos infantiles evidentemente y los infantiles pues son ellos siete más ocho alevines que jugarán con alevines de segundo porque tenemos un hueco ahí tenemos un hueco ahí de niños en el que no tenemos no vamos a tener infantiles de primero a ver que se conforme por ahí bueno pues vamos a ir cerrando porque le decimos a todos los que os estén viendo a los que os han seguido a vuestros padres que os han apoyado a todos los que os estén viendo ahora a ver a los entrenadores que os han ayudado no sé ¿qué se os ocurre? ya vamos escogemos venga vamos escogemos ¿qué le contamos? le mandamos un pasaje es más fácil ¿verdad? hay que contarle pues hay que aprender a comunicar tenemos que aprender a hablar eso también se está perdiendo eso se está perdiendo no es exactamente no es por qué se ha tenido que dar aquí esas circunstancias pero sí que está habiendo también otro de los problemas junto con las articulaciones junto con la vista otro problema es la comunicación que nos comunicamos pero sin hablar y se está perdiendo esa comunicación y es que hay mucho que esperes para la lluvia venga a ver yo espero mejorar en lo que respecta al deporte el deporte y que lleguemos otra vez al campeonato y esta vez intentar ganar llegar a más ya estamos poniendo el sueño alto otra vez ya estamos poniendo el sueño alto otra vez alta alta pues ya te dirán que es lo que tienes que hacer todo lo que tienes que hacer para llegar ahí alguien más que cierre con algún mensaje para el año que viene bueno pues vamos a intentar mejorar todo ellos deportivamente nosotros también intentando ayudar a ayudarles a que mejoren deportivamente pero sobre todo que mejoren lo más importante que sean disfruten que sean felices que sean buenas personas y todo lo demás si hay trabajo y todo lo demás si hay eso seguro que lo van a conseguir pues nos quedamos con eso si o no por lo menos si si un ser fuerte bueno pues muchísimas gracias por estar aquí ahora si hemos conocido el equipo al completo todos nuestros telespectadores hemos cambiado de modalidad hemos hablado de tenis al comienzo y hemos de tenis con mayor de 65 años o sea que hemos puesto el listón alto en el deporte y en este programa hemos ido bajando un poquito más a categoría juvenil con el fútbol sala nos hemos dado otro bajoncito con vosotros en categoría infantil hemos estado descendiendo pero no en nivel porque de éxito de éxito el tenista que está aquí con nosotros con Fontaniego que bueno ha llegado a ser campeón de Cataluña de su categoría de categoría de más 65 años o sea y a nivel de tenis Cataluña es pues prácticamente pues el top top de España todo Madrid y Balear y ahí lo tenemos después en el categoría inferior en el fútbol sala pues ahí están división de honor luchando y ahora vosotros tercero de Andalucía nada más y nada menos o sea que el deporte muy vivo y muy sano está el deporte en general y mucho más por otro éxito que ya les hemos ido contando a todos nuestros espectadores del mundo del bóler así que muchas gracias por estar aquí muchísima suerte para el año que viene a continuar con el trabajo esperemos que paséis por aquí y seguro que se les va a contar bueno para contarnos cómo vais las temporadas y a ver si vamos cómo vamos viendo cómo vais creciendo a nuestros telespectadores decirles que todavía se nos marcha el vóley pero que todavía nos queda atletismo y vamos a hacer esto por contarles en este programa y nos pasaremos también la agenda para los próximos partidos que tengan lugares fuentes de Andalucía por estar ahí no se vayan a este programa un poquito más largo de lo normal tenéis muchos y mitad pero es que hay mucha actualidad que contarles a la vuelta más deporte bueno se nos ha marchado el vóley estamos a la espera del atletismo que nos confirme su presencia yo creo que ya por la hora tal hoy va a ser complicado están pendientes de bueno pues y va a venir también la institución va a venir también atleta presidente casi seguro que esperemos contar con ellos la próxima semana y hablarles ya no tanto de la carrera de la cultura que se nos queda un poquito más atrás aunque la tienen en los medios de comunicación a nivel crónica en la página web del ayuntamiento en redes sociales y también le estamos preparando un reportaje audiovisual para que estén al tanto de ello pero si hablaremos de la dual long que es un nuevo evento deportivo que está aquí que se va a llevar a cabo en Fuentes de Andalucía pero eso será la próxima semana porque ya casi seguro que no vamos a poder contar con ellos en este programa no sabemos por qué miraremos en whatsapp no tenemos nada a ver si nos han mandado un correo o lo que sea de por qué no han podido finalmente asistir pero si tenemos baloncesto con ello vamos a cerrar y le pondremos el punto y final a este programa vamos a conocer cómo le ha ido a la disciplina deportiva en baloncesto en este último fin de semana y la agenda también tenemos que repasar la de ellos y la del resto de equipo así que pasa Ramón y Peche vámonos para adentro vámonos pasamos testigos esto hacía tiempo que no lo hacíamos a ver si los demás nos traen oye mira tenemos balón el tenis es más complicado bueno a fútbol sala a fútbol nos traigan un balón y vamos completando esto las camisetas ya sí que cada vez vamos teniendo más la última de la fecha la sumamos ahí y ya tenemos y ya pasa por aquí también el tenis que nos faltaba también que nos faltan las más padres y creo que uno de los clubes que la pese también ha estado y uno de los clubes de ciclismo también nos falta tenemos uno de ellos nos faltan pero bueno vamos a hablar de baloncesto Ramón Peche buenas tardes que pasa no ha habido senios no ha habido senios los senios terminaron terminaron ya temporada ya finalizados lo que sí hemos tenido ha sido infantil que han jugado su partido en Gine con victoria también los dos los dos de Avines no perdón pero a mí no el Benjamín femenino y el Alevín masculino que jugaron en Ecio contra Pedrera las niñas perdieron el descuento los alevines perdidos de 10 puntos vamos seguimos más o menos ya terminando la temporada ya van quedando menos partidos ya el señor ha terminado ve a mí el señor también terminó este fin de semana su liga a la alevines le quedan dos partidos la infantil le queda uno ya esto va llegando su fin se va viendo ya el bazo vacío ya ¿cómo ha terminado ese señor? alidulce un poco no bueno el señor nada menos lo que esperábamos nosotros para mantenerse están ahí no han hecho todo lo mejor que han podido hemos tenido muchas lesiones hemos tenido muchos contratiempos pero al fin y al cabo han hecho su papel lo han hecho dignamente y tampoco podíamos esperar mucho lo estás pensando el otro día Ramón es el primer año de los últimos no sé cuántos que tú no juegas en el señor no, no ya el año pasado el año pasado ya no jugué el año pasado se está anotando que va en declive ¿verdad? se va anotando se va anotando no hombre el señor darte cuenta que este año con todos los jugadores fue en titano le hicimos fichar y luego también hemos tenido mala suerte la elección de Diego que prácticamente ha perdido la mitad de temporada pero bueno ha estado luchando y va a meternos en todos los osios primero no ha podido ser más o menos yo creo que de los 18 equipos quedamos en mitad de la tabla sobre el noveno por ahí pues lo hemos quedado las puertas y nada preparando ya la primera temporada ¿qué tenéis pensado para la próxima temporada? supongo que ya empezó la cabeza ha empezado a las vueltas entrenadores jugadores que hay propósito proyecto no sé tenemos mucho todavía en mente queríamos hacer muchísimas modificaciones lo que sí es verdad que nosotros como ya dijimos el año pasado cada vez nos estamos centrando más en categorías inferiores de escuelas y vamos a centrarnos muchísimo en esa escuela el señor entré en segundo plano entré en segundo plano al fin y al cabo no deja de ser una transición hasta que nuestros chicos el objetivo de la cantera es formar jugadores pero sobre todo para llegar al señor ¿queréis tener todas las categorías cubiertas sin saltos? exactamente de hecho este año la única categoría que nos ha quedado por completación la de juvenil hemos tenido desde el preveamín aunque es mixto hemos tenido sí, pero bueno tenemos dos equipos veamines uno veamín masculino otro veamín femenino me estuve en categoría masculino motrio infantil masculino motrio cadete y el serio excepto es juvenil o sea, cuando y los cadetes pasan a juvenil alguno o no tiene en cuenta una cosa nosotros desde hace hace tres años tuvimos un parón en las categorías intermedias cadete y eso tuvimos un parón muy importante eso es lo que nos está sacando ahora mismo los problemas estos nos están viniendo a raíz de eso que tenéis que tenéis entonces nosotros evidentemente para el año que viene no podemos sacar todavía juvenil porque los cadetes todavía no tenemos no tenemos suficiente para cubrir esa categoría podemos intentar mantener todas las demás categorías y esperar un par de añitos que es lo que nos falta para poder conseguir cubrir toda la toda la categoría porque vienen prevejáminis si al año que viene lo importante en todo esto es que la savia nueva esté ahí y que lo que están finalizando no se vaya y ahí es lo que hace que se pueda mantener de hecho ahora mismo tengo pensamiento año que viene del que por ejemplo los pequevasque al año que viene pasarían a babyvasque los nenes que tenemos un babyvasque van a pasar a jugar ya en bejamín y el primer año que viene en categoría inferior tendríamos tres equipos sería el babyvasque seguimos teniendo equipo de babyvasque bejamín que sería la primera vez que será un equipo en categoría bejamín seguiríamos con la categoría infantil ¿Alevin la mantenéis? Sí, sí, sí exactamente y luego el mancomunado seguiríamos porque también a Levin lo de para hacer también están verdos para meterlo federal no, no importa lo importante es que compitan sí, sí, no, no lo de para hacer el mancomunado pero sí, sí, sí lleva su rutina incluso algunos de ellos pueden jugar incluso con el infantil cerrado inclusive eso estaría muy bien también que los más pequeños jugaron con los más grandotes para ir mejorando de hecho Teremaelía que ya está ha hecho la temporada con el equipo alevin porque tanto puede estar en el infantil pero el alevin de segundo año entonces está compaginando el alevin con la categoría infantil eso le va a venir muy bien luego en categoría femenina vamos a intentar el año que viene que yo creo que se puede conseguir sacar dos equipos uno seguir con un beame femenino y sacar un alevin femenino y esa apuesta por el deporte femenino que está llevando a cabo nosotros seguimos apostando siempre por el deporte femenino si nos sacamos equipo femenino puro y duro por lo menos nosotros lo mezclamos ya está al año que viene al año que viene a ver dos equipos puro femenino que son beame y alevin y luego te puedo decir al día de hoy que en baby basket de los 20 niños pues tranquilamente te puedo decir que 15 son niñas por lo cual en el día de mañana en el futuro ya de lo que es en categoría femenina pues y pueden incluso sacar un equipo completo femenino si seguís así exactamente porque tenemos ahora mismo sobre unas 24 niñas tanto en beame como en alevin más estas 15 de baby basket que vienen por detrás o sea que ahí más o menos se está poniendo la cienita todo este trabajo que me estáis comentando que lo venimos hablando desde que arrancamos esta temporada de Fuentes de Juego y lo continuamos ahora mismo ya que vamos llegando al final yo lo que va a tener como se va a ver sobre todo es todo este reflejo en un futuro cercano porque yo siempre que he conocido he vivido con vosotros he conocido el mundo hace ya unos 10 años aproximadamente el mundo de baloncetos fuentes de Andalucía había siempre un señor y ya está sí, efectivamente y ya está entonces eso es muy difícil es el parón el fallo que hemos tenido por eso ahora queremos enfocarlo por eso te he dicho que de aquí a un par de años no tendremos problema en cubrir todas las categorías y me sorprendía el hecho de decir bueno y esto va a ver dónde se preparan y cómo se forman y cómo tienen esa continuidad y esa base y ese crecimiento porque es uno de los pocos clubes que yo veía digo no tiene su señor y ya está y entonces cuando habéis tomado me he empezado a tomar esa decisión de crecer desde abajo eso dentro de 3-4 años lo vais a notar muchísimo pero no sabéis ni cuánto vais a empezar a tener un serio los éxitos ya se vendrán ya se verán pero seguro con una base con una formación táctica una formación técnica un club consolidado un club con un crecimiento podéis ya estudiar cuando un equipo va a ir fuerte cuando no mover o sea oye vais a tener una estructura como club que estáis formando que es un trabajo a muy largo plazo pero que lo vais a ver si seguís así por eso os animo a que continuéis y luego todo este para un a lo mejor este año y al año que viene a lo mejor tampoco termina de senior pero cuando lleguéis al senior completando todas las categorías el crecimiento va a ser bestial de hecho ya lo que estaba comentando yo antes con Ramón ya se ven cada categoría se ven dos o tres niños que van pintando la familia que está alrededor de los padres el equipo formáis una familia es que mucho lo que hay es que nosotros quitando los ceños nosotros este año tranquilamente entre todas las categorías formamos alrededor de unos 80 niños que es lo que tú acabas de decir si tú miras hacia el pasado hace 4 o 5 años y había un equipo que incluyera mixto que teníamos ahora mismo tú miras ahora mismo hombre que viene gente por detrás luego también el equipo de pequevasquet que son niños de 4 o 5 o 6 años ya estoy montando uno para que ya vayas detrás de lo que va a pasar a federarse de Ibarque entonces es lo que siempre nosotros hemos dicho que esto nunca debe de parar siempre se va una quinta y que mete otra quinta se va una quinta y esa es la única manera que cuando de aquí a 3, 4, 5, 6 años lo que hemos estado hablando de 2 o 3 niños de una quinta otros 2 o 3 cuando tú 5 o 6 quintas ya tienes no solo un equipo puede ser tranquilamente como hay equipos como Utrera que tienen equipo A, tiene B porque aquí no vamos a dejar nadie afuera así jugar claro ojalá tuviera un equipo A y tuvieramos que hacer otro equipo B pues saldría otro equipo B sin problema el tema del Betis cómo lo lleváis seguid dando pasitos el tema del Betis el problema que estuvimos en una reunión este viernes y claro es lo de siempre el tema más espinoso es el económico entonces por parte del club se va a hacer esfuerzo a ver de qué manera le cuesten menos dinero a los niños yo ese el más espinoso es el porque claro hacerle los padres pagar la cuota de lo que es del club ahora también una cuota de lo que es del Betis va a hacer mucho dinero de todas formas te adelanto como ya te dije hace dos semanas que estamos trabajando con patrocinios concretos para que a los chavales no tengan no noten ese escalón y podamos llegar a ser yo sé que no se puede no hombre nosotros vamos a intentar nosotros vamos a intentar por todos los medios de hecho nosotros queremos plantearlo para que cuando tenga este verano ya podamos cerrar ese convenio convenio con el Betis con el Betis para poder y con el patrocinador y con el patrocinador y todas las categorías sí, sí, sí todo la vinculación con el Betis es hasta la categoría infantil ¿ah? sí, hasta la infantil pues ya a partir de cada detalle no hacen vinculación ¿y el patrocinador pues desde los pequeños sí, sí, sí sería para el club no hay si hay compatibilidad no, no, no si el Betis como lo llaméis como queráis como patrocinador nosotros seríamos un club independiente sí, sí, sí lo que somos cantera de Betis simplemente el Betis lo que ha querido organizar es como una gran hermandad en todos los clubes de Sevilla el único que está haciendo a su equipo a la NG no es ser puramente canter no es ser puramente canteras pero sí estar más relacionado con ellos claro más interconectado entre los clubes sí, sí claro eso le pasa por poner un ejemplo rápido al Sevilla Fútbol a nivel de fútbol pasa con el Nervión el Nervión es equipo cantera se sabe tiene su acuerdo y su estatuto firmado y cuando un futbolista del Sevilla está al nivel pero no está suficiente tal lo cede al Nervión antes que dárselo a otro pues lo cede al Nervión y cuando le llega un recomendado que está ahí ahí para dar el pasito pero no termina pues oye vete al Nervión y hay una especie de conexión para y ahora mismo a ver los futbolistas que van saliendo del Nervión pues van ahí pues igual con vosotros y con otros clubes que los firmes en esa conexión y para mucho más pues para técnico consulta charla material deportivo y a ver oye es que hay muchas cosas buenas yo creo que todo es bueno a nosotros como club nos vendríamos daríamos un gran salto de calidad en la variedad de organización pero el gran salto no se olvide y luego sigáis que sigáis creciendo todas las categorías y ese es el gran éxito cuando lo compré cuando completéis la cadena eso es para celebrar el tema de ser digamos un club cantera no es realmente cantera pero es un club hermano al Betis no es otra cosa más que para empujarnos un poquito más hacia los chavales para tener más nombres para tener más pero nosotros seríamos el mismo club que antes y seguiríamos trabajando independientemente que el Betis el Betis no tiene nada que ver en la forma de desarrollar nuestro club vale claro que nosotros tenemos como que tenemos ocho categorías pues tenemos Peque Vázquez que no compite porque son niños pequeños luego tenemos el Preveamín que está federado luego tenemos los dos Beamines el Alibín el Infantil el Cadete y el Zenio o sea que tenemos tres equipos federados cuatro mancomunados y el pequeño hombre que no compite si los llevamos en un torneo de la campana los llevamos si, si pero y el tema de los entrenadores como los lleváis los entrenadores que están todos titulados nosotros le dimos en el club le dimos nueve entrenadores dos con titulación nivel 1 y siete con nivel 0 que con nivel 0 puede entrenar hasta la categoría hasta la categoría Cadete y el nivel 1 pues ya es pues juvenil y o sea que tenéis todos los entrenadores los que hemos cubierto de hecho este verano hicimos el curso tres nueve entrenadores si, si nueve entrenadores luego tenemos bueno como 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 estáis creciendo titulados titulados como titulados que hicimos un curso de hecho de los quince de los que hicimos en el curso siete de la fuente siete de la fuente del curso luego los dos que ya estaban por ejemplo Celo tiene nivel 1 Abraham tiene nivel 1 también ya y luego tenemos una serie de colaboradores por ejemplo Luis que es jugador de Arsenio pues colabora en el equipo alivín ayudando a Miguel Elena por ejemplo que es la mujer de Celo pues ayuda a su marido en lo que es el equipo de este Peque Vázquez que no compite luego por ejemplo el infantil de sus dos entrenadores tanto Ramón como Abraham que están titulados Eugenio también ayuda a Ramón también alguna vez ayuda a Diego que es jugador de Arsenio o sea que más o menos suelemos tener sobre dos personas sobre cada equipo más o menos y titulados pues ya te digo nueve habemos ocho equipos pues fíjate nos sigue sobrando hasta un entrenador bueno vamos a ver para la próxima comentarnos comentarnos un poquito el próximo fin de semana pero sobre todo también verano que ya se acerca tenéis ya la vuelta a esos torneos tres puertes que sueleis hacer algún otro para recaudar o no solo para recaudar sino también para la práctica entretenimiento deportivo como está esa agenda de aquí a verano nosotros aquí a verano vamos a hacer lo que siempre hemos estado haciendo vamos a seguir trabajando colaborando con los demás asociaciones como hemos estado haciendo siempre nuestro 3x3 el concurso de tiro en la feria es verdad también está ahí haremos la fiesta agua para los niños del turismo de fin de temporada también queremos iniciar este año tenemos la intención de iniciar la pretemporada mucho antes para evitar la desconexión de los chavales como son chavales de muy corta edad interesa que haya una continuidad en el juego tenemos perspectivas si hace más torneos liguillas liguillas campus concentraciones ya veríamos cómo trabajamos este año tenemos un verano bastante cargado de actividades bueno pues queremos que nos lo vayáis contando nuestros espectadores quieren que nos lo vayáis contando seguro así que tenemos que seguir contando que hayáis terminado serio nos quedamos los pequeños más todo esto que nos estáis contando pues semanalmente hasta que terminemos el programa tienen que estar aquí con nosotros para ir desgranando y dándoles cada vez más detalles de lo último que vayáis cerrando de lo que vayáis así que nuestros telespectadores conozcan al detalle cómo se va configurando toda la agenda deportiva del Club de los Centros Fuentes desde ya hasta la próxima temporada y tenemos que ir cerrando el programa especial final de programa que ahí estamos dándole vuelta tenéis que colaborar activamente si lo haces con las asociaciones como me conto y lo sé tengo voy a pedir también este año previamente creo que tenemos que sentarnos reuniendo entre todos porque hace cuestión de dos años teníamos un poco de equipo pero este año ya digo tenemos un equipo con lo cual si es de podemos traer ocho chaval que es de la vuelta podemos traer ochenta chavales para el programa que entremos allí tenemos que entrar todos los equipos y vamos a entrar un día divertido dinámica de todas formas a veces con nosotros siempre siempre puedes contar nosotros estamos abiertos a todos me daremos vueltas ahí a cómo hacerlo pero que ya o lo dejo caer públicamente así que recojo ese compromiso pues nada nosotros hay problemas yo creo que ya en un mesecito calculo por ahí si hace dos años se hizo al primero de junio creo que fue más o menos yo ya tengo hablado y se cierra la temporada ya se termine después de ir dando pistas de las cosas que voy gestionando este año quiero hacerlo más planificado quiero que todos participemos quiero ir hablando algunas cosas que si voy cerrando que voy estoy hablando bueno pues sabéis que la canción del programa empieza con el plumis José María Rodríguez nos la tiene no está termina la canción le faltan trozos la empezó de una manera porque éramos unos los que estábamos después estamos otros y ahí tengo su compromiso que me la va a terminar y la va a presentar el día este de la gala a lo mejor casi seguro Ángela también va a participar en la canción me la quiere grabar con los instrumentos en condiciones y la presentaremos esa conversación y ese compromiso lo tengo ya claro y además este año este año este año te hay más novedad hombre que parece ser que este año todos los clubes del pueblo pues están apostando por el programa todos han participado excepto el padre lo único que nos falta y un equipo perdón y un club de ciclismo estuvo con nosotros sí el club ciclista de carretera el club ciclista de carretera el club ciclista de carretera que nos falta exacto que también estamos ahí que cuando pueda pues estarán con nosotros o sea que se puede hacer un programa final de temporada muy completo pues también estoy ahí tengo que hablar que me gustaría cerrar pues oye pues hemos hecho un programa especial Paddy pues quiero que Paddy de alguna manera también tiene que estar presente sí o sí también en este programa hablaremos con ellos a ver cómo lo podemos hacer también también decirte Rubén también participó con esa canción especial Paddy que la cantó me gustaría también unificar todo esto que haya mucho arte mucho espectáculo también decirte también que nosotros hemos estado hablando con Pili del Paddy y que el año que viene queremos hacerlo ya de manera forma ya pedirle su horario para entrenar también con los niños del Paddy por lo menos dos días de semana porque entre un poquito a un sexto porque el día de la sedición de los dos jugadores del Betis pues la verdad es que se lo pasaron muy bien y de hecho mucho pues me dieron si podían ir a entrenar entonces claro pero claro eso hay que pedir horario ya de cada temporada que viene con los vamos a colaborar también más un equipo que tenemos de madre que también están entrenando o sea que también nos estamos moviendo para que lleguen hasta ahí lleguen hasta ahí pues queremos contar con ellos que sea también otra participación más buscaremos ahí nos gustaría también bueno iremos hablando con la delegación a ver qué podemos hacer y hacer una especie que sea una especie de gala del deporte y entregar premios a bueno por un lado a los que hayan conseguido éxito la idea es también que haya pues galardones también a los que han colaborado con el programa buscar la fórmula ahí a buscar a ver si se puede hacer algún tipo de juego que participe oye darle vueltas a la cabeza y que sea una especie de gala divertida también haremos sorteo más que el año que haya sorteo también cada club de aporte una equipación también con los balones y todo el que venga a darle su papeleta y que ganan con lugar y hacer varios sorteos al final seguro que sale una cosa muy chula si entre todos nos juntamos se puede hacer una cosa muy chula y todo el que venga porque tenga su parte de que oye pues va a escuchar música va a tener momentos emotivos se puede llevar su regalo su premio va a conocer un poquito más del deporte y hacer algo así chulo lo intentaremos así que cuento con vosotros ya lo he dejado caer ahí nuevo API una nueva modalidad que será el 20 de mayo la próxima Iván está hoy con nosotros no sé qué ha pasado estará seguro la próxima semana para hablar de la cultura y de esta nueva modalidad y la agenda ya saben la agenda deportiva os la daremos en los medios de comunicación para que pueda estar al tanto muchísimas gracias gracias por estar aquí gracias a vosotros y como siempre dispuesto y un programa más pues con muchos protagonistas hemos tenido un tenista de 65 años de mayor de 65 años de Fuentes de Andalucía campeón de Barcelona bueno a todos los que lo hayan visto lo conozco lo conozco lo conozco una pasada y a los que no pues que le den para atrás en internet y lo pongan desde el principio o se esperen a otro momento que le invitamos este programa y lo vean ha pasado también en Fútbol Sala que vaya lo que han conseguido es un éxito grande el que han conseguido y que pueden conseguir un doble ascenso pues por lo visto ahora juega con los play-offs para la categoría nacional ya no es historia pues sería doblar la historia doblar la historia el voleibol tercero de Andalucía también ha pasado por aquí la parte que nos quedaba con Moisés también su entrenador que no pudo estar la otra vez el segundo entrenador nos falta también Juanfran intentaremos cerrar con él y con vosotros que siempre tengo esa colaboración por vuestra parte para hablar también del mundo del baloncesto y que no se nos escapa así que creo que era un programa súper completo nosotros fue la lástima con la fina que no había programas este no fue este no tuvimos no tuvimos esa suerte este año no pudiera nada quizás de tiempo se nos ha dado decir que el prevé a mí que seguro que seguro que va a hacer o campeón más difícil porque estar con él pero subcampeón que hay seguro por aquí tiene que pasar de que no vaya así que ya me va fuera un campeón a los nenes y este año es un subcampeón pues me lo va moviendo que me falta ahí vosotros también eso que también vamos decir de que también tenemos solicitada para hacerse de final del campeonato del prevé a mí perfecto estamos a la espera de que no lo comuniquen 4 o 5 programas hay tiempo todavía suficiente para contar para que pasen por aquí y para que estén con nosotros se nos ha ido un poquito de hora de la hora y media a la hora y media ya manda mi saludo como manda mi saludo me manda mi saludo a mi peña a gato a mi cuadrilla al rano y a pa gravi mi amigo virginio a todo a ellos un saludo cerramos un programa que se nos ha ido un poquito pero creo que los invitados la ocasión el hecho del fuente fútbol que han conseguido los del voleibol también que ha coincidido que nos ha traído a Sebastián oye que había que conocerlo se nos ha juntado un poquito todo y porque no ha podido venir a atletismo sino imaginarse hasta donde se nos habría ahí pero bueno para la próxima semana habrá más fuente en juego así que nada muchas gracias a los telespectadores por estar ahí que son los que realmente hacen esto posible cada vez somos más en la familia de fuente de juego cada vez se va hablando más de este programa así que nada muchísimas gracias y cerramos ya saben nos vemos la próxima semana ya les podemos adelantar que les vamos a hablar de atletismo que tienen que estar con nosotros hablar de Santuatlón también tenemos protagonistas tenemos una portera que es de Fuentes de Andalucía una jugadora que también la vamos a intentar traer más todo lo que estamos hablando de balonfecto que está jugando en el elencio está jugando en el elencio y ha jugado en el Betis estamos ahí ya cuando tengamos hueco y apueda y nosotros podamos estar aquí también bueno también lo de fútbol sala que a ver contra quien juega si cada vez si vuelve si almería la fase de play o en fin todavía queda mucho deporte que contarles de aquí al final y cada programa les vamos a ir dando una novedad con respecto a la gala ya les hemos dicho lo de la canción la semana que viene otra, otra y otra para que cuando lleguemos al final pues prácticamente sepan casi todo el guión excepto las sorpresas que les guardemos así que nada seguid estando con nosotros en Fuentes en Huevo y seguiremos siendo cada vez más una familia más muchísimas gracias nos vemos la próxima semana con más deporte aquí en Fuentes en Huevo 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 Fuentes en Huevo